¡Buenos días! ¡Buenos días y bienvenidos! ¡Buenos días y bienvenidos a Tiene Arreglo! ¡Buenos días! Son las 10 y 47 minutos de la mañana Una excusa perfecta para ayudarnos Y para vivir una sorpresa detrás de otra Porque este es un programa sin guión Sabemos las historias que vamos a tener Pero no sabemos lo que va a pasar Eso lo vas a determinar tú, lo vas a elegir tú Si tú nos llamas, nos cuentas tu historia Aquí se viven muchas cosas Pasan muchos sentimientos por este plató La alegría, la emoción y a veces hasta la indignación Pero son sentimientos que nos mantienen vivos Yo he pensado muchas veces ¿Los expertos por qué repiten? ¿Y por qué llevan casi dos años viniendo si no cobran? Pues yo supongo que porque algo se lleva Cobran de otra manera Por eso están todos aquí Os voy a presentar los que han decidido venir esta mañana Y compartir con nosotros la mañana del jueves Celia Rueda, abogada Bueno, tengo puesto aquí Elena Garín Pérez Antonio Cubo Abogado Elena Garín Pérez, fisioterapeuta El médico de moda, señores El médico de moda, club de fan, en fin Juan Carlos de Castro, médico Ay, que estábamos de menos ¿Qué te ha pasado Macarena? Pues está con una gripe más malita Y además han operado a mi abuela también de cáncer Ay, pues dale un besito Pero está estupenda, está muy bien Bueno, Macarena Cortés, abogada Amigo íntimo de Ángela Merkel Asesor financiero Ramiro Franco ¿Tú le puedes decir a Ángela Merkel que deje de apretar a zoga, por favor? Ya se lo digo, pero no me hace caso No me hace mucho caso, no Ramiro Bueno, hoy está este plató repleto de amigos Luego ya os presentaré Yo no sabía que habíamos ayudado a tres familias A tres familias Están aquí con nosotros Luego ya hablaremos un poco con ellas Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy Y lo vamos a hacer en casa de María Pichardo Que tiene 47 años y cuatro hijos El pasado 14 de enero estuvo en nuestro programa Y nos arrancó el corazón a todos ¿Por qué? Porque nos contaba que su vida era una pura lucha Con pocos meses había caído en un brasero Y le habían tenido que amputar las dos piernas Ella nos pedía ayuda Vamos a recordarlo, si os parece vamos a recordarlo María Pichardo es la historia de una mujer luchadora Su vida ha estado siempre paralela Viviendo paralela al dolor, al dolor físico Cuando era un bebé, no sé cuánto tenía, seis meses Sus hermanas jugando Lo hicieron mal y se cayó al brasero Desde entonces Se ha sometido a 52 operaciones 52 operaciones Le han tenido que amputar las dos piernas hace poco Pero durante toda su vida Ella no se achicaba Para mí esto No es ningún problema A ver si me entiendes Que tenga Me amputaron una pierna Después me entró el tumor Me amputaron la otra Para mí no ha supuesto Ni ningún problema Ni ningún trauma El trauma para mí Es el que yo estoy viviendo ahora Día a día Día a día Porque me encuentro impotente Hasta esta situación Porque yo soy una persona muy activa Yo he trabajado Yo me he ido al campo He venido He estado en mi casa Me he ido a los colegios Y ahora El no tener que ponerle Un plato de comida a mi hijo Para mí ha sido Esto Esto si es un trauma Nos habían dicho Que necesitaba una silla De ruedas eléctrica Para moverse Ahora que ya no tiene las dos piernas Y nos dijo Que ella sacrificaba La silla de ruedas eléctrica Porque sus hijos comieran Tenemos muchas necesidades Que cubrir Pero para mí La más importante Y ahora mismo A la que le doy prioridad Es los alimentos Hemos dejado De pagar la luz Hemos dejado De pagar el agua Porque No teníamos Por donde Donde tirar ¿Cómo puedes ayudar Anónima? Dale una silla eléctrica Por favor Quiero ayudar Para esta señora Pues con 500 euros Queremos ayudarle Mi marido y yo Con 1000 euros Bueno Manuel Carcelén ¿Queréis ver lo que ha pasado? La vida La vida de María Le ha cambiado 180 grados Vais a ver Las imágenes Son impresionantes Porque no solamente Ha tenido lo que necesita Sino que además La han quitado años de encima Ya lo vais a ver María se encuentra Con nuestro compañero Manuel Carcelén Manuel Es un personaje Es que estoy ocupado Es que estoy ocupado No me vaya a entretener Que yo estoy aquí Vamos niña La rica hamburguesa De la plaza Eso que era un euro Vamos menos vamos Aquí están las hamburguesitas Te ha salido un poquito rota ¿No? Estoy que te he visto Toñi Las cosas de casa Déjalas en casa Vámonos Vámonos Me encanta Y aquí están las hamburguesitas Y de la caña Toñi Que tú siempre estás hablando La caña Que le pedimos a la banda Luces Que llaman por teléfono Y ayudan a la familia Este es el resultado ¿Y quién nos lo van a contar? Vamos a enseñarlo El matrimonio Rafael Está bien locado Vamos Que están aquí Un fuerte aplauso para ellos Qué gracioso De verdad María Buenos días Toñi Ay como me alegra He entendido He entendido Que parte de la ayuda Que os llegó Lo habéis invertido En ese puesto de hamburguesas Y de alitas de pollo Y de pollo ¿No? Pues sí Toñi Qué bien Aparte de todo Lo que hemos sufragado Que era mucho Porque teníamos Corta la luz Debíamos En las tiendas Nosotros La verdad es que Hemos intentado De seguir luchando ¿No? Porque es lo nuestro Siempre lo hemos hecho Y ante Este problema Que tuvimos Nosotros no nos íbamos A quedar parados Nosotros Seguiremos luchando Hemos intentado Que nuestra vida Siga el rumbo De siempre La lucha Por nuestros hijos Y aquí estamos María Ustedes están viendo El resultado Dime más Toñi De verdad No quiero que te enfades Conmigo Por lo que te voy a decir Pero pareces tu hija Mira Nico dice Muchas veces No hay nada Que a mí me compense Envejecer Que un día Yo lo pase mal Y envejezca Es decir El sufrimiento Te hace envejecer Y yo te estoy viendo A ti ahora Con tu tinte ya Con esos ojos Que tienes tú tan bonitos Con esa alegría Que tú tienes en la cara Y sabes una cosa Me ha sorprendido mucho Verte andando Porque el día Que te conocimos No querías pedir La silla de ruedas eléctricas Porque para ti Lo primero Era darle de comer A tus hijos Y no utilizaban Las prótesis Que tú Hombre No puedes andar Con las prótesis normal Pero de la cama A la silla de ruedas De la salida Hasta la silla de ruedas Y tú ahora Tienes tanto ánimo Que has empezado A caminar ¿No? Yo sí Toñi Yo soy una persona Que me vine abajo Porque me vine abajo Completamente Porque yo nunca He vivido Esa situación Tan embarazosa ¿No? De no tener que darle De comer a mis hijos Y me vine abajo De tal manera Pero hoy estoy aquí Estoy arriba Y con mucha ilusión Con mucha fuerza Y no me queda más Que dar gracias Gracias Y gracias Y gracias Porque todo lo que me ha pasado A raíz de salir en el programa Ha sido todo cosas bonitas Toñi Porque tengo vivencias maravillosas Cuéntala Porque me he reencontrado Con personas Que te cuento una anécdota Muy bonita para mí Muy importante La persona que me regaló la silla Salió como anónima Yo me puse en contacto con ella Estuve hablando con ella Y un día por casualidad Entre tantas cosas De las que hablamos Me hablaba del colegio De las niñas Porque le pregunté Si podía dar su nombre Verdadero Y me dijo Sí María Porque ya las niñas del colegio Me han Me han reconocido ¿Cuál fue mi sorpresa Toñi? Que la persona que me donó la silla Fue una amiga mía De la infancia De San Juan de Dios Ay por favor Esto ha sido para mí Muy importante Toñi He revivido momentos Preciosos He ido a Sevilla La he visto Estoy en contacto Con mucha más gente De San Juan de Dios Porque para mí San Juan de Dios Fue un momento Muy muy bonito De mi vida Porque por suerte O por desgracia Mi infancia No fue una infancia feliz Tenía carencia De muchas cosas Sobre todo Carencia festiva Y allí yo encontré Una familia Como la que encontré En el programa El día que salí Ay que te voy a comer Ay que te voy a comer Muchísimas minutos La verdad es que Bueno que besazo Bueno quien es el que te ha dado ese beso Por favor Y que lo repita Esa es una de las otras cosas Bonitas y maravillosas Que me ha pasado en mi vida Toñi El encontrar a mi pareja A mi marido Pues para mí fue muy importante Muy importante Porque Yo vivía en ese momento Una situación bastante mala Era madre soltera Él aceptó a mi hijo Como 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 su hijo Y fete tú el detalle Que tuvo Que me Lo primero que me dijo Fue María Yo me caso contigo Si consientes que yo Le pongan los apellidos Al niño Y entonces Eso fue lo que me enamoró Y desde entonces Pues vamos ya Hace 25 años casados Es mi compañero Es mi amigo Es mi amante Es mi padre Es mi madre Lo es todo para mí Toñi Rafael Todo Mejora eso Rafael Te he emocionado Sí, dime Qué guapo Qué guapo Y qué chulo Estás vestido de blanco Rafael Gracias, hombre Cuéntame ¿Por qué estás emocionado? Me encanta, por favor Porque sí Porque Vamos Estoy emocionado Y a la vez feliz De ver a mi mujer Que es una luchadora Y que Se echa para adelante En todos los aspectos Bueno, ahora es la jefa, ¿no? Sí Bueno ¿Quién manda? Bueno, cuéntame Espérate, María Estoy viendo ahí Que hay caracoles Dime, cariño Tiene que decir Donde ha puesto el puesto Que estoy yo después El viernes por la tarde Estoy yo ahí comiendo caracoles Pues yo te espero, ¿eh? Cuéntame Toda la ayuda Que te ha llegado ¿Qué pagaste? Cuéntame Mira, Toñi Cuando recibimos la lista La gran lista De la cual Yo no tengo No sé Es que es todo agradecimiento Pero hay una cosa Muy importante para mí Que llamé a Paco A un chaval de niebla Y me dijo María No te preocupes Mañana a primera hora Estamos ahí Esto fue Yo lo llamé El martes por la tarde El lunes El lunes por la mañana Y el miércoles A primera hora Estaban en mi casa Toñi Eso es algo Que tú no te puedes imaginar Con la cantidad De alimentos Pero ya no alimento Todo lo que es necesario Para una casa Desde el producto Para limpiar De higiene De todo Todo Toñi Pero para mí Lo más gratificante Fue cuando María Llegó a casa María la estamos viendo Ahora comiéndose Una fruta Dime, dime Cariño Tantísima comida Toñi Ella no sabía Qué hacer Lo que me decía Mucho Mamá ¿Puedo invitar A mi amigo A merendar? Mamá ¿Hoy qué comemos? Y yo le decía Cariño Lo que quieras Tú eliges Que es lo que quieras Porque Ya te digo Que teníamos De todo De todo De todo De todo De todo Toñi Nos trajeron De todo Después también Pepe Que es de Cajan Carri Un supermercado Que nos trajo También de todo De todo Con Lali Además está haciendo Una obra social Muy buena Muy buena Que es el armario De María Como es La cantidad De ropa Que le ha llegado Permítame Que lo diga Toñi Están haciendo Una labor Muy buena Porque tienen Puesto en el supermercado Un carro solidario Cuando ese carro Cuando ellos crean Que hay suficiente alimento Lo van a donar Al programa Y yo me siento En la obligación De decirlo Porque además Anónimamente Están ayudando A más gente No han salido En el programa Pero si a este niño Que necesitaba Los 60.000 euros Que es de De Osuna Si las niñas Las gemelas Que hoy han salido Para Galicia Esta mañana A las 7 de la mañana Pues ellos Ellos artruistamente Fueron directamente A su casa Y le dieron Una donación Y Por eso te digo Que Carlos de Lepe Nerea Es que son tantas A mi lo que más me gusta De todo Es todo Primero Verte a andar Que yo pensaba Que tú no podías andar Y tú tenías tus prótesis Lo que no tenía Era ánimo Para andar Hasta la silla de ruedas Es impresionante Que ver a María María soy Elena Garín Soy fisioterapeuta Dime Nos ha dejado impresionados Porque la verdad Que es que has levantado Tu casa Has levantado el ánimo Te has levantado De la silla Estás con las prótesis Y con esta belleza Y esos ojos mágicos Que tienes Que es que De verdad Que es que nos tiene a todos Alucinando Además Con un puesto de caracoles Es que así de a gusto Así de a gusto Y lo ha preguntado Toñique ¿Por qué venimos? Y yo creo que está muy claro Los resultados faltan Que es así Que la vida sigue Que tú puedes tener un momento En tu vida Que te vienes abajo Por circunstancias Pero que hoy te vienes abajo Pero que mañana tienes que levantarte Y que tienes que seguir día a día La capacidad de transmisión Y yo le digo A todas las personas A todas las personas Hay una persona Que ahora mismo Lo está pasando muy mal Está muy baja Muy baja Muy baja Y yo desde aquí le digo Ana Levántate Arréglate Y sigue para adelante Y llama al programa Que ya ha llamado Ya ha llamado Porque yo ya la he puesto En contacto con vosotros Muy bien Muy bien Pues siga andando Y tiene que seguir para adelante Sigue andando Y toda la persona Toda la persona Que tenga necesidad Que no le dé vergüenza Por supuesto Que de verdad Que no le dé vergüenza Yo estoy encantada Con que seas una mujer Emprendedora ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el puesto Donde hace hamburguesa Alita Pollo Caracoles Cochinillos ¿Dónde lo has puesto? Pues mira Lo hemos puesto en Rociana Esto está en la barriada La Rociana La plaza El Choquero La antigua discoteca Los Corrales Te preocupaba la luz ¿Cuánto debías de luz? La luz Toñi Y debíamos 800 y pico de luz Lo que pasa Que al cortarnos la luz Ahora hemos tenido que hacer Una contratación nueva Entonces lo hemos tenido Hemos tenido que poner Todos los limitadores Todo, todo nuevo Todo Bueno, pero lo has podido poner ¿No? Lo he puesto He puesto mi luz Lo he pagado He pagado mi agua He pagado una tienda de alimentación Que se portó muy bien con nosotros Que desde aquí le doy las gracias a Francisco Alimentación La Prisa Que de verdad Que se portó muy bien Muy bien con nosotros También le quiero dar las gracias a Jesús Un muchacho que tiene un bar en Bollullo El Vicky House Que le ha dado trabajitos a mi marido Así como la Feria Sevilla Dos o tres comuniones Y también quiero decir Que tengo el mejor cocinero del mundo Por si alguien por ahí Tiene alguna oferta que ofrecernos Y al mejor pinche que es mío Es que Yo te ofrezco El mejor camarero que lo tiene al lado Con un micrófono Te lo ofrezco Quédatelo Quédatelo Yo les he dicho Que le voy a contratar este verano De toda la comida que tienen Ya toda la he catado Así que tú tranquila Bueno María Nos alegramos enormemente Que es verdad Lo has dicho tú al principio Hay que seguir luchando Aquí no se da una varita mágica Porque esto no es una lotería Aquí nadie se hace rico en un momento Nosotros estamos ayudando a sobrevivir a la crisis Pero que tú hayas sido tan inteligente Decir no me lo gasto todo en comida Y monto un puestecito pequeñito Y yo me busco la vida Eso te honra Tenemos que ser emprendedores ¿Verdad? Yo eso lo quería felicitar a María y Rafael Soy Ramiro Asesor financiero Porque no es fácil Cuando uno se ve en una situación delicada No pensar en guardar el dinero Para posibles problemas que tenga en el futuro Sino arriesgarse Y invertir en un negocio Por lo cual habéis asegurado vuestro futuro Es muy importante Yo creo que en Andalucía tenemos talento Tenemos iniciativas Y lo que hay que ser valientes Y vosotros lo habéis sido Y es un ejemplo Un beso muy grande María Nos alegramos mucho De verte tan guapa Eso sobre todo en las cosas Gracias Toñi Y un beso Rafael Gracias Enhorabuco Muchas gracias Muchas gracias Chicos Y esto no es una varita mágica Yo no sé entonces ¿Qué hemos hecho aquí? Hoy estoy muy contenta Lo habéis conocido Porque Mira Nos acompañan hoy Entre el público Bueno Os he dicho que es la cara más bonita Que hay en Andalucía Seguro Seguro Esta Marina Que ha venido con su madre Mercedes Me ha traído el cuadro Que me prometió De Dora la Exploradora Marina la ayudamos Ella tiene 20 años Y tiene una enfermedad Muy puñetera Que vive con dolores Y necesitaba terapia Y ahora mírala Te lo estás pasando bien gordita ¿Sí? Me ha dicho Que si no le gusta el programa Me lo va a decir Bueno Se lo está pasando muy bien Ha venido acompañada con su madre Luego En la segunda fila En cuanto Lo que pasa que a mí Me ocurre una cosa Los he visto en persona Y no los identificaba Los tengo que ver por una pantalla Pero Están David y Rosy Mira que guapos Los dos Ellos Pidieron ayuda Para su niño Geray Para adaptar un baño Y El baño fue precioso Y además Se han encontrado Con la sorpresa De tener un coche adaptado Y están encantados de la vida Bienvenidos Bienvenidos Y luego Ana Que la tenemos al lado Me ha contado Que su marido José Está muy contento Porque la silla de ruedas Hace que no le vea el pelo Sale por la mañana Se va por la calle Y dice Mira no le veo el pelo Así que A todos ellos Gracias por venir Sois el motivo De nuestra existencia Eso es la realidad Y yo quiero que hoy Disfrutéis del programa Desde aquí Bueno Vamos a conocer ahora A María José A María del Mar Ah Es que me está diciendo Ana Tú no te has preguntado Dónde está Nico hoy Dónde está Nico hoy Bueno Sabéis que tengo un reportero nuevo ¿No? Que es mi jefe Nico Le dijimos ayer ¿Por qué no enseñamos ¿Por qué no enseñamos Cómo funciona este programa Por dentro? Y hoy me parece Que se ha ido a otro lugar Que no sé yo dónde Mientras que no sea Mi camerino Todo irá bien Nicolás ¿Dónde te has metido? A la paz de Dios Hermana Estoy en la redacción Con nuestras queridas compañeras Y nuestros queridos compañeros Escúchame Nico Una cosa ¿Qué? ¿Qué camisa te has puesto? Hermana La que llevaba Para desayunar Que desayuna contigo Pero ¿Cómo se te ocurre Ponerte una camisa Que hace Mujeré en la tele? En la tele En la tele Tú me dijiste el primer día No te pongas rayas muy juntitas Porque hace un efecto Que se llama Mujeré Míralo Hoy ¿Luis Martínez te ha dejado? Es que no me ha visto él Pobrecillo Ay Hermana Luis, tú y yo Vamos a hablar luego Porque a mí no me pasas una Pues mira Como tengo otra camisa Que además me hace más joven Pues en la siguiente conexión Me voy a poner la nueva camisa ¿Vale? No, que está muy guapo así No pasa nada Hermana Que raro esto de escucharte por pinganillo Oye La verdad que es curioso esto del mundo del reportero ¿Eh? Es curioso Para valorar a las personas No hay más que ponerse en su lugar ¿Eh? Es pelotante Oye Bueno, veo que estás en la redacción, ¿no? Sí, estoy en la redacción Con nuestro querido compañero Nuestra querida compañera Mira Hoy vamos a enseñar el proceso completo De las llamadas Desde que una persona quiere ayudar Hasta que tú le dices Hola, buenos días Hasta que dices eso ¿Qué tengo? Llamada Hay un proceso Hay cinco pasos Ayer mostramos tres pasos Los tres últimos Juan habla con la persona Se lo pasa a Blanca Blanca lo pasa a Plató Y tú ya hablas con esa persona Pero el inicio se produce aquí Y lo vamos a ver luego en otra conexión Llama una persona Y... Javi Mónica Muchas personas De nuestro equipo Reciben la llamada Y luego Vamos a poner el micrófono A nuestras compañeras Para que oiga todo el mundo Qué es lo que se dice Y todos vivamos el proceso Porque es muy interesante Este programa Es un fenómeno social Y este programa Ya decíamos ayer Es de todos Y Cristina sabe cómo se hace Este programa Pero también Doña Anónima Que te va a llamar Dentro de un rato Hace el programa Como nosotros Es su programa Y no sabe cómo se hace Pues entonces Que Doña Anónima sepa Cómo es el proceso ¿Qué ocurre cuando ella llama? Eso es lo que vamos a vivir Antoñi A mí me parece Estupendo Nicolás Bueno Por favor ¿Cómo es mi reportero? ¿Cómo es mi reportero? Oye Qué difícil es ser reportero Me voy a poner a hacer más cosas Porque lo he valorado toda Mucho Hay cosas que yo no sé O sea, se ha realizado Eso para Luis Martínez Eso es un mundo Bueno Yo le diría a Luis Martínez Que tú eres capaz De cualquier cosa O sea, que no se relajes Bueno, pues Hacemos una cosa Si te parece bien Eso, si te parece bien Yo voy a preparar aquí Las cositas Para que después Dentro de una horita Por ahí Otra vez Con este con la redacción Y vamos a escuchar Qué es lo que se dice Paso a paso Y vamos a mostrar De una llamada Cómo se selecciona Porque hay varias Se selecciona una Y cómo pasa luego A plató Estupendo Mira, estoy viendo Al fondo Nico, apártate un poquito A la izquierda A la derecha Lo que veis al fondo Es un mueble Que tenemos allí Todos los regalos Que el público trae Para que veáis Que nosotros Trabajamos diariamente Con todos los regalos Que trae todo el público De diferentes pueblos Bueno, reportero Dicharrachero Que volveremos Ay, hermano Qué difícil es esto Venga, nos vemos luego Venga Bueno María del Mar María del Mar María del Mar María del Mar Jiménez De Torredón Jimeno Es la persona Que va a aparecer Dentro de unos minutos En esta pantalla Y a la persona Que le tenemos que ayudar Es muy jovencita Tiene 28 años Y es madre De cuatro niños Pero María del Mar Tiene una historia Que a mí me parece Incluso bonita Aunque sea dura Con dos años Bonita porque Ahora me vais a entender Cómo ha desembocado Todo en esto Cuando tenía dos años Sus padres La dejaron en una casa cuna Porque su madre Era drogadicta Y su padre murió en la cárcel Parecía Sobre el papel Parecía que su destino Estaba escrito Ella nos cuenta Mirad Yo me he llevado Toda mi infancia Esperando que mi madre Se curara Porque las monjas No me querían dar A una familia De acogida Porque querían que mi madre Tuviera la oportunidad De recuperarme Y mi madre tuvo Todas las oportunidades Del mundo Yo no tuve ninguna Cuando me di cuenta Me puse en diez años Y mi infancia No fue fácil No lo fue No tenía el amor De unos padres Que yo soñaba Con que viniera una familia Y tener un papá Y una mamá A los diez años Ella Ya las monjas dicen Bueno esta niña La tenemos que Entregar a alguna familia Ella cae en la casa De Victoria De Victoria Victoria durante tres años Se convierte en su madre No tenía hijos Y entonces María del Mar Se convirtió en su hija Pero claro Con diez años Los niños están ya Un rebelde Y sobre todo Cuando ha tenido Una infancia tan mala Los tres años Que María del Mar Estuvo viviendo En casa de Victoria Ella dice Ahora me arrepiento De muchas cosas Porque no fueron fáciles Para esta mujer Y al final Con catorce años Ella decidió Que se quería ir de allí Porque era indomable Y se fue Pero mirar Victoria no ha dejado Nunca de quererla Nunca ha dejado De quererla Siempre ha tenido Contacto con la que Considera a su hija Aunque la tuvo tres años Y la que nos ha llamado Para pedir ayuda Es Victoria Mi niña Lo está pasando mal Ha sido muy trabajadora Y tenía todas las papeletas Para caer en la droga Como su madre Y nunca cayó Y ha sido muy trabajadora Nos quería entregar currículum Para que viéramos La cantidad de cosas Que había hecho su hija Y tiene cuatro niños Y ahora mismo Ni su pareja Ni ella Tienen trabajo Y no tienen para comer Ha trabajado En una fábrica de coches Haciendo bombillas Ahora me lo contará Haciendo faros Bombillas Yo también Las bombillas también se hacen A mí se me fundió El otro día una Sabré yo si el coche Tiene bombillas Tenemos que ayudar A María del Mar Por ella misma Que la vais a conocer Pero también Porque su madre Está al otro lado Está en Granada Viéndola Y no puede ayudarla A ella le encantaría Ayudarla Y no puede Bueno la que es Como su madre María José Se encuentra con María del Mar En estos momentos En su casa Mira que guapa se ha puesto Para vosotros Eso es para vosotros Para todos vosotros Y para ti Y para María del Mar Y para todos Que estén viendo el programa Hola Hola reina Buenos días Mira te iba a decir Ahora mismo Toñi Que me siento una afortunada Porque estoy conociendo Esta semana A unas madres maravillosas Que estoy con ellas Todos los días en directo Y hoy tengo otra más Estoy con María del Mar Que tiene una historia del libro Como has comentado Tiene cuatro hijos El mayor de 10 años Y el más chiquitillo De tan solo un año y medio Y bueno Tenemos mucho que aprender de ella Ella nos pide ayuda Porque fíjate Como son las cosas Con todo lo que ha pasado Con todo como ha tirado Para adelante El coraje que tiene Dice que aún así No se siente buena madre Porque le puede dar a sus hijos Todo el cariño del mundo Pero no tiene para darle de comer Por eso necesitamos ayudarla Ella necesita nuestra ayuda Porque no ha pasado Una infancia fácil Una adolescencia tampoco Y si hoy está aquí Es porque es una campeona Y nosotros tenemos La suerte de conocerla Buenos días Hola Hola guapa Hola Toñi Hola Buenos días Estás emocionada Sí, estoy emocionada Y contenta Nerviosa Muchas cosas Muchas cosas Tienes muchos sentimientos Me alegro de hablar contigo Que eres un primo Gracias guapa Tú también Yo quiero Mira, de todas las cosas Que me has dicho que estás Yo quiero que estés contenta Que estés emocionada Pero nerviosa no Porque con los nervios No hacemos nada Ni tú ni yo ¿Vale? Vale, vale, vale María del Mar A mí me preocupa tu presente Tu presente Lo demás ha sido Bueno, me parece que una historia Que al final Encontrar a Victoria Ha sido muy bonito Para ti en tu vida ¿Por qué no se ha llamado Victoria? ¿Qué te pasa? Pues nada Pues ella ha llamado Porque claro Estoy tan mal Que para que tú veas Ni mi madre mía verdadera Ha hecho Lo que ella ha hecho por mí Al final Aunque he estado con ella Los tres años La más que ha estado Ayer la llamé Toñi Y le dije Victoria Digo gracias Por haberme Tú ayudar Y a mí me da esta oportunidad De haber llamado Porque ni siquiera Mi madre Ha hecho eso por mí Ni siquiera Y ella Al fin y al cabo Ha sido siendo mi madre Ella te quiere mucho Te quiere muchísimo Sí Te quiere muchísimo Y mira que Mira que no le diste No le diste Muy buena vida ¿Eh? Por la vida Que he pasado Y por todo Pues claro Ahora valoras Ahora que eres madre Yo creo que valoras Lo que hizo por ti No María del Mar Claro Claro que sí Eso sí Oye Y nada ¿Tienes cuatro niños? Sí Cuatro soles tengo Háblame de ellos Cuatro soles Pues nada Son Son niños Porque Son Bueno Marillos no Son Como son cuatro Pues claro Son un poco Reverdes Y son eso Me llevan Muy estresada Y eso Pero bueno Muy bien con ellos Duchando día a día Para ellos Y que ellos pues Pasen esta situación Lo mejor que ellos puedan Claro María del Mar Tú has trabajado Tranquila Mira guapa Escúchame a mí Tú escúchame Y como si Ya lo sé cariño Mira Tú imagínate Que estamos hablando Por teléfono tú y yo ¿Vale? Y que yo soy una amiga tuya Y tú me cuentas Desahógate Hasta donde quieras llegar Y como quiera llegar Yo lo que quiero Es que la gente sepa Que en tu casa Hay cuatro niños Y que están pasando necesidad Y eso Eso sí lo tenemos que contar Porque es por lo que estamos aquí ¿Vale? Sí Pues nada Pues yo Mi hijo pues Pues claro Ellos Pues imagínate Todos los días Que vienen a la casa Y yo no tengo para darles de comer Una amiga mía Nos trae unos tapes De vez en cuando Que el día que no me los traen No tenemos nada para comer Si yo no me busco la vida O pido O de un lado O de otro Y es duro que no tenga uno Para darle de comer a su hijo Nada Y que otros niños tengan Y que ellos no tengan nada Tampoco María del Mar Desde cuando estás en esta situación Escúchame Gordi Espérate un momento ¿Vale? Yo Yo voy a contar un poco la situación ¿Vale? La situación es que ellos Estoy un poco nerviosa Lo sé Pero no pasa nada La gente que nos está viendo Lo entiende ¿Vale? No pasa nada Vale, vale Ella desde el 2008 Está parada sin un trabajo fijo Esa es la realidad Un poco Ha cobrado Ha cobrado En el 2011 llegó a trabajar De barrendera Incluso unos días Pero Un poco para Sí, embarazada ¿Embarazada estaba? Sí Ha trabajado de todo Dime cuál es tu currículum ¿Qué has hecho? Pues yo he hecho un poco de todo Toño, Toño, pues He hecho un faro de coche Que estaba trabajando en Marto He hecho He trabajado en una cafetería también He trabajado en el campo Cogiendo aceitunas En una zapatería también He cogido hasta chatarra He cogido, Toño En una cena de ropa también He trabajado En una frutería En todo Cuidando niños En todo lo que te ha salido, ¿no? Sí, he trabajado al bañil también Hasta al bañil En una escuela taller que estuve Trabajando también O sea, que tú podrías Tú podrías hacer un tabique Inmediatamente, ¿no? Claro, claro Estuve dos años Claro He escapado de hacer un tabique ¡Señores! Sí Y bueno Yo lo más que sé hacer Es un gazpacho ¡Qué bien! Y además es peluquera ¿Peluquera eres también? Sí Sí, estudié Estuve unos años Cuando estuve con las monjas No terminé el curso Pero también Lo hice el curso de peluquería También, sí Y además Lo de los faros de los coches Es lo que más me ha llamado la atención ¿Tú qué hacías, chiquilla? Sí ¿Qué hacías? Pues eso es Es una empresa Que es Marto Se llamaba Leo Y allí puedo hacer Los faros de los coches De... Dos faros, claro Yo estaba en calidad Cuando ya terminaban Todo el farito Pues yo Con unos guantes blancos Que tenía Con un boli Pues tenía que señalar Si tenía alguna rebaba O tenía algún pelillo por dentro Algún Así que... Has visto que... María del Mar Quédate tranquila Que lo estás haciendo muy bien ¿Vale? Claro, claro No te preocupes Lo estás haciendo... A que lo estás haciendo muy bien Fenomenal Lo estás haciendo fenomenal Y... Y nada más que... Si es que viendo Los luchadores que eres Te entran ganas de ayudarte Ya está Sí Ellos están comiendo Gracias a Carita Y ella tenía una... Y a mi vecina también Dime, dime María del Mar Que a mi vecina también Pues también le doy muchas gracias Por ella Por lo que me trae también Mis tapes y esas cosas también Y Rafael ¿Qué es? ¿Tu marido? Sí Es mi marido, sí Sí, sí Lo sabemos Lo sabemos ¿En qué trabajaba? ¿Guapa? Pues trabajaba en la construcción Haciendo pistas de... De... De tenis Piscina Eso es lo que hacía él Con su padre Ha trabajado en el campo también En la aceituna también Bueno Toda la vida ha estado así Eh... El día que nos llamaste Nos robaste el corazón Cuando... Dijiste Porque hablabas de una manera atropellada Y decías que lo que más te agobiaba Era que llegaba al fin de curso Para los niños Y que... Y que la ilusión de ellos Era... Ir al baile de disfraces ¿De qué tienen que ir disfrazados? Dime de qué tienen que ir disfrazados Que aquí nos apañamos los disfraces entre todos No disfrazados Es... 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 Toño Y como la educación Ha tenido tantos recortes Pues claro Ahora no El baile de panza Ya eso te cuesta dinero Y tienen que pagar las madres Pues diez euros Para que una maestra Pues le enseñe el baile Y luego aparte Pues el traje Y claro Pues yo no tengo El año pasado pues Gracias a mi vecina Que me trae la comida Pues ya me... Me hizo el traje Que le costó 30 euros Y yo hijo... Si no es por ella Pues tampoco tiene Mi hijo fin de curso El año pasado Y este pues no puedo pagar Porque no puedo pagar Seis euros que cuesta uno Y diez euros de otro Más el traje Porque no tengo María del... En la vida María del Mar Has hecho muchas cosas bien Y los niños Te han salido perfectos Estoy viendo el peloncillo En el parque Sí Y Manuel Que es precioso Son niños muy agradecidos Muy agradecidos ¿A quién le han regalado Una bici? ¿A quién le han regalado Cuéntame Pero escúchame Eso es muy gracioso Lo de la bici Escucha esto Sí ¿A quién le han regalado Una bici? A mí Ale le han regalado Una bici Ale que es de siete años Ese, ese Es de siete años Ese Pues nada Pues un vecino nuestro De aquí Tenía una bicicleta Esa es muy antigua Esa que se doblaban Por la mitad así Roja Que había roja también Y roja La bici tiene más años Que yo Tiene veinte años Sí No, maño que yo No tiene Sí, veinte años Pero claro Como ellos no tienen bici Porque no puedo comprar La bici Porque es que no tengo Ni son tres Y no puedo dar En la bici a los tres Pues me dijo María no te preocupes Dice que yo te voy a dar Una bici que tengo allí Yo creo Dice la vieja Dice pero te la voy a sacar A ver cómo está Digo vale Y claro Cuando se la trajo a mi Ale La vio emocionada Como si fuese ese otoño Una bici nueva Y se pegó tres días El pobre durmiendo Con la bicicleta En la habitación Al lado Y yo le decía Yo le decía Ale pero por qué Tienes la bici Y dice mamá Porque es muy bonita Y quiero verla Cuando me levante Y tres días se pegó Con la bicicleta Al lado de la cama Que lástima Te voy a decir una cosa Emocionada María del Mar Dime Mira Yo soy un poquito Bastante más vieja que tú Y te voy a decir una cosa Por experiencia propia Estamos aquí Porque los niños No pueden faltarles Para comer Y por eso estamos aquí Y yo voy a matar hoy Para que en tu casa Entre comida En sentido figurado Tranquila Que yo soy muy pacífica Pero Ese niño Que ha dormido Toda la noche Con una bicicleta Ese niño Cuando sea mayor Va a saber valorar las cosas El gran problema Que tienen muchos niños De hoy Es que lo han tenido todo Y no tienen motivación Así que Escúchame Yo todavía me acuerdo De una bici amarilla Todavía me acuerdo De cómo era Orbea Yo todavía me acuerdo No pasa nada Por no tener cosas Que no son No era Beas Era Beas No te agobies por eso Pequeña No te agobies por eso Ya Toño Pero ellos son niños También Hay cosas que ellos No entienden Eso Al final Al final Es bueno para ellos Eso le está dando Una aprendizaje Para valorar Esos niños Van a ser más Que otros niños Porque saben valorar las cosas ¿Qué es lo que te duele A ti María del Mar? Pues me duele No poder tener Para darle A mi hijo De comer Toño Que vengan a mediodía Y que si Mi vecina Hasta yo Estaba Pero yo no tengo Para darle nada A ellos Y yo se me cae A mi hermana Me da vergüenza Siento vergüenza Por mí Porque no Soy Mala madre Porque no puedo darle Ni siquiera la comida Cómo no se equivocaba Victoria Cómo no se equivocaba Victoria Cómo supo ver Que detrás de un adolescente Rebelde Había un corazón Que no cabía en el pecho Y era cuestión de tiempo Cómo te quiere Victoria Guapa Ya Yo también a ella La quiero mucho Aunque hayan pasado Estos años y todo Pero ella siempre ha estado Aquí en mi corazón También Porque es lo único Que tenía Ella A mí hay una frase Que Te mando un beso Hay una frase Que a mí me ha dolido mucho Que has dicho A mi madre se le dieron A mi madre biológica Le dieron todas las oportunidades Para que se curara Para que se curara Para que se curara Y a mí no me dieron ninguna Es algo que tú tienes ahí A mí me quitaron Me quitaron mi infancia Una pregunta María del Mar Por lo visto Tú crees que tienes una hermana Que no has conocido Sí Y te dijeron que Habías fallecido Pero tú no te lo crees ¿Nos puedes comentar eso? No Algo dentro de mí Me dice que Que está viva Mi hermana No sé por qué No lo sé A lo mejor Es el amor de hermana O la sangre Que tira O no sé Algo me dice Que ella está viva ¿Tú crees en eso De la sangre? Pues sí Pienso que la sangre Pues tira también ¿No? Porque No sé Pero para ti ¿Quién ha sido tu madre? Sí Mi madre Pues Victoria sí Y no tiene la misma sangre que tú ¿Eh? Ya Oye Oye Sí ¿Ya me aceptas como amiga? Sí, sí Eres un primón No me conoces bien Pero aunque ustedes están ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Pues mira Tu amiga ¿Qué digo que querés? Tu amiga te dice que tiene llamada Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Pili Pili, ¿de dónde llamas? De Almería Hola Pili, guapa Buenos días Eres la primera llamada de hoy ¿Te han cogido bien el teléfono arriba? ¿Te la ha cogido Nico? No, una chica Vale Sería Alma seguramente Pili Sí Casada, con niños Cuéntame Sí, con dos hijos Barón y una chica Y viuda Pero eres muy joven No para ser viuda ¿Qué edad tienes? Sí, pero 60 ¿Y tu marido? Pues nada Que empezó a trastornarse Y luego ya con Alzheimer Y va a ser un año que murió Pili, ¿y tú cómo estás? Bien, bien Bueno, con la espalda que la tengo hecha polvo Pero bueno, vamos tirando ¿Tú quieres que yo hable con el médico que te diga algo? No, estoy operada y todo Y no hay solución Pues buena postura y no hagas esfuerzo Exactamente No, no, no Tengo una chica que lo hace todo Muchas gracias Yo tengo la espalda, Pili La espalda en la radiografía sale como la carretera que va de Marbella Ronda Exactamente De Caracolillo Bueno, Pili, ¿cómo puedes ayudar, guapa? Pues mire, con cieneros ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Pili Gracias, mujer Gracias Vas a ver la cantidad de madres que te van a salir hoy a ti Qué bien, muchas gracias Gracias, Pili Gracias, Pili María del Mar Dime tú Cuéntame algo bonito de los niños Porque cuatro es para organizarse, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? Un jaleo, un jaleo Que tengo Ojalá es un poco complicado organizarse con tanto que tengo Pero bueno, ahí voy tirando Como puedo con ellos Ellos hacen con la... ¿Te ayudan en casa o no? Bueno, ahí van Algunos más que otros Pero bueno, sí No está mal Bueno, son niños los cuatro Acabo de darme cuenta Son machos los cuatro Cuatro machos que tengo, sí Carlos que tiene 10 Alejandro de 7 Rafael de 6 Manuel de 1 Oye, nos hemos plantado, ¿verdad? Sí, sí, ya 9-5-1-0-3-9-1-1-1-4-9-5-1-0-3-9-1-1-1-8 Estamos para ayudarnos Hay cuatro niños que no tienen lo que necesitan Esa es la única verdad Así que llamarnos, por favor, a esos números Para llenar esa casa de alimentos, de ropa Y de lo que necesiten Enseguida volvemos Os cogemos el teléfono durante la publi Ay, muchísimas gracias Qué bonitas palabras, Nuria Muchas gracias y buen día A las dos de la tarde estaremos muy pendientes de toda la información Si acabáis de incorporaros Uy, se me cae la ficha Si acabáis Le pongo tanta energía que una vez Voy a salir yo volando con ella Si acabáis de incorporaros Os habéis perdido parte de la historia de María del Mar Que es esta niña tan fea que tengo ahí detrás Tiene 28 años Y es madre de cuatro hijos Ya su vida merece la pena Ya haber estado aquí Haber tenido cuatro hijos Y luchar tanto por sus hijos Ya merece la pena Ella está muy emocionada Porque no tiene como darles de comer Ha perdido el trabajo Su marido también Y está agobiada, agobiada Agobiada de verdad A mí me parece que hay un detalle muy bonito Que es que ella con dos años Entró en una casa cuna Y las monjas se llevaron toda su infancia Esperando que su madre saliera de la droga Y dándole muchas oportunidades a una madre Que nunca se rehabilitó A los diez años aterrizó Bueno, aterrizor no es el verbo Victoria fue acogida Fue acogida con muchísimo cariño En su casa Y estuvo viviendo con Victoria de Granada Durante tres años Lo que pasa es que con diez años Una niña ya está rebelde Y con trece es una adolescente indomable Y ahora se arrepiente mucho Pero bueno La relación Ella se fue de la casa Pero la relación nunca Ha tenido sus momentos Pero la realidad es que Victoria La quiere mucho Y es la que nos ha llamado Ayudar a mi niña Que no tiene como darle de comer a sus hijos Y por eso estamos aquí María del Mar Hola, dime Toño Oye Hoy quiero arrancarte una sonrisa Esa que tú tienes Esa que tú le das a tus niños Porque yo sé que tú no quieres Que tus niños noten nada No, claro Es así Ellos no notan Sabes, Toño ¿Qué te dicen ellos María del Mar? Pues nada Ellos no entienden la situación Pero yo le tengo que explicar También lo que hay Porque ellos No son tan mayores Pero si no Porque yo le tengo que explicar Cuando no tengo la comida Ellos me dicen Mamá ¿Por qué otros niños Tienen y voy a casa El otro día fui a casa Y mi amigo Y tenía un montón de cosas En la nevera Y nosotros no tenemos nada Y es difícil de explicarles De que unos tengan Y de que ellos no tengan ¿Y qué le dicen? Y de que no tengan Ni siquiera un petit suis Para comerse Ni un yogur Ni nada El otro día Un yogur que tenía Lo tuve que partito En dos cucharas cada uno Para que se fueran al colegio Para comer Porque no tenían nada Y eso es muy duro ¿Sabes? De que ellos vengan Y que uno no tenga Para darle ni lo mínimo María del Mar Dime Tú ves el programa ¿Verdad? Sí ¿Has visto esta mañana? No puedo Pero has visto esa mañana No sé si te ha dado tiempo Con los nervios Porque cuando hemos entrado Me ha dicho Estoy nerviosa Contenta, triste No sabía cómo estaba Hemos arrancado el programa Con María Que entre todos los andaluces Le han cambiado la vida Ha montado una pollería Yo espero que tu paso Por este programa Te sirva para Para tener un poco de esperanza Una persona que Bueno, donde la veis Es albañí Ha trabajado de camarera De barrendera embarazada Una trabajadora Por eso os pido Que si tenéis trabajo Para ella o para su marido Por favor, os lo pido Eso sería la caña No, la caña no es La caña también Pero la caña para pescar ¿Vale? ¿Me dicen? ¿Sí? Oye, vamos a estrenarnos ¿No? Que os veo muy tranquilos A todos, ¿eh? Marina, ¿verdad que estáis muy tranquilos? ¿Qué tenemos? ¡Llama! Muy bien, muy bien Hola, buenos días Buenos días Buenos días Hola ¿Con quién hablo? Pues con Ana Ana, ¿de dónde llamas? De Mairena de la Jarafé, en Sevilla ¿Y quién eres, Ana? Pues bueno, ahora mismo soy Un trapito viendo el programa Un trapito Eso decía mi madre Porque me da tanta pena De que haya tanta necesidad Y que la gente Poquito a poco Aunque fuera poquito Como yo, por ejemplo Que este aborto Ya tiene que dar poquito Pero por lo menos Que vieran largo Para que los niños No dejaran de comer Yo tengo un nieto con Con tres añitos Y no le faltan Ni nada Ana Aquí está su abuela Ana Ni ni Espérate, espérate Ana Un segundo María del Mar María del Mar María del Mar Escúchame Ya estamos aquí ¿Vale? Ya estamos aquí No quiero que llores más ¿Vale? No quiero que llores más Ya estamos Tú, no sé si puedo transmitirte Pero me gustaría que sintieras Que te estamos abrazando Entre todos Y que te estamos protegiendo Entre todos ¿Vale? Gracias Mira, María José Te está dando un abrazo En ese abrazo Va todo nuestro cariño ¿Vale? No estás sola Chiqui Tú no estás sola Vale, guapa Tranquila Ya está Ya hemos terminado Ahora ya Hay que recibir la ayuda Y recibirla con cariño ¿Vale? Con alegría Sobre todo con alegría ¿Tú me ves a mí Que yo esté triste? No, no Eres un primón Encanto Eres Mi suena dice Que te quiere En el alma ¿Qué te quiere? Oye, ¿me querría Como nuera o no? Pues mira Tiene todavía Algunos solteros Ana Dime Yo te quedaría Para nuera Para mi hijo Pero eres un poco Mayor para eso Hombre Cuando tu hijo Tenga edad de casarse Estoy yo En la residencia De Pedro Encantada la vida Vamos Oye, Ana Dime Yo sé que tienes Una pensión Y que con esa pensión Me está diciendo Ana Romero Está manteniendo A toda su familia Sus hijos Sus nietos Con 600 euros ¿No? Sí, sí Porque Están parados también Y bueno Aquí estamos Para ayudar A los que podamos Pero yo Me hubiera gustado Pues ayudarle más A ella Porque Otra vez que ayudé También ayudé Pero le di un poquito más Tres euros Es que es muy poquito Que no digas que es poquito Por favor Es que a lo mejor El mes que viene A lo mejor puedo ayudarle Otro poquito más Pero Ana Que no digas que es poquito Que no te lo consiento De verdad te lo digo Es que a mí se me hace Un nudo en la garganta Porque claro Cuando oigo de decir 300 euros 500 euros Y bueno Pero por lo menos Para que tengan los niños Para una semana Por lo menos Para petición Van a tener Que te voy a reñir Que no te justifiquen más Que estás llamando para ayudar Que los ricos están Que no cogen el teléfono Los tíos Que tú estás llamando Para ayudar Que no te justifiques De verdad Lo que tú puedas dar A ella le viene estupendamente Oiga yo Lo único que te puedo dar Ahora mismo Son 50 euros Muchas gracias Ana De verdad Muchas gracias Gracias Te lo agradezco Ana Dime Que no te justifiques Que con esos 50 euros Hace María del Mar Vamos un milagro Ana está dando mucho más Por lo menos para los peticos Que dice que lo han tenido Que partir por la mitad Para podértelo comer Ana tú estás dando mucho más Que los que no dan nada Sí Muchas gracias Ya ya Pero siempre Me gustaría Ayudar Todos los días Todos los días ¿Te parece poca ayuda Lo que estás haciendo Con tu familia Con 600 euros Sacando toda tu familia Para antes Y encima 50 euros Para ver el mar Y soy pensionista ¿Por eso? Porque tengo una lesión En las pardas Y es por enfermedad No es porque Pues estate Orgullosa de ti Y de lo importante Muchas gracias Que es lo que tú estás haciendo ¿Y qué tengo? Muchas gracias Hola buenos días Hola buenos días ¿Con quién hablo? Con Alejandro Alejandro Tienes para toda la familia Molina Que te pareces a Alba Molina Dime por favor Que estás soltero Alejandro Por favor Estoy soltero No tengo hijos Oye Que os he visto A los que estáis solteros De aquí Os he visto A ellas A ellas ¿Cuántos años tienes Alejandro? Tengo 40 Mira que bien nos viene Ana y Anita Romero Bueno ¿A qué te dedicas guapo? Dínoslo Yo soy empleado De una tienda de ropa ¿Dónde estás? Estoy trabajando Estoy en Puerto Banús En Marbella ¿Y hoy no trabajabas? Hoy no trabajo Tengo el día libre Pero yo soy de Sevilla Pero yo tengo Llevo 8 años en Marbella Viviendo y trabajando Alejandro Me estaba encantando La conversación que tenías Con María del Mar Y a mí me gusta escucharos Habla con ella Y dile cómo puedes Ayudarle a ella Y a sus hijos Por favor Nada Me encantaría Poderle ayudar Yo lo mismo Que ha dicho Ana antes Me encantaría poder ayudar Todos los días Y ayudarle mucho más De lo que puedo Pero soy mi leurista Aunque trabaje En una tienda de ropa Muy cara Muy cara Pero para los ricos Yo soy mi leurista Y bueno Yo quiero Quiero dejar de llorar Que tiene una sonrisa preciosa Y tiene cuatro niños muy lindos Y su marido Tiene una cara De buena persona Que se le cae De buena persona La cara de su marido Y bueno Yo le quiero dar 50 euros Todos los meses Hasta el final de año Pero Pero No quiere decir No quiere decir Que si un mes Puedo dar 60 70 Y por supuesto Que lo que vaya pudiendo Todos los meses Que cuente conmigo Vale Muchas gracias Alejandro Muchas gracias De nada Por Dios Me ha encantado Que coincidiera Que tuvieras hoy El día libre Eso Eso es una suerte Para nosotros Alejandro De verdad Bueno Yo te veo Todos los lunes Por la noche Y todos los días Que puedo Por la mañana Te descubrí tarde Desde luego Pero bueno Nunca es tarde Si lo ha dicho Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde ¿Tu madre vive en Sevilla Alejandro? Si Todos viven en Sevilla Mis seis hermanos Mi padre y mi madre Si ¿Cómo se llaman tus padres? Que a los padres Le hace mucha ilusión Ver que sus hijos Son solidarios ¿Cómo se llaman? Bueno Mis padres no ven La tele por la mañana Pero mi madre se llama Rocío Y mi padre Emilio Pues seguramente Tus vecinos se lo dirán Has llamado tu niño Al programa de la Toñi Gracias Alejandro Le mando un beso a los dos Y otro beso para ti Grande Toñi Que haces un trabajo increíble Muchas gracias Guapo Que maravilla Que maravilla Gracias Gracias ¿Qué? Oye que os habéis sentado ¿Os he dado yo permiso Para sentaros? ¿Qué tengo? ¡Bravo! Hola, buenos días Hombre es broma Os podéis quedar sentados Las veces que queráis Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Hola Eh, Sammy Eh, creemos que sí Bueno pues buenos días Toñi Y a todos los demás Buenos días ¿Quién eres? Eh, me llamo Susana ¿Y de dónde llamas? Susana De Marbella Hoy está Marbella Potente, eh? Tiene línea hoy Marbella Tiene línea directa Lo que me falta es que Llamen otro de Marbella Susana Dime Bueno pues porque Estoy de baja psicológica Y tengo Algunos problemas Con algunos compañeros Pobrecita Susana Dime Escúchame Mmm Todo pasa, eh Te lo digo de verdad Tú ahora crees que no tiene Que no hay un fin Pero todo pasa Sí, pero llevo un mes Pasándolo bastante mal Tienes que sacar la fuerza Que hay en ti, eh Pues de eso espero No vamos a ver Te has dado de baja Por depresión, ¿no? Sí, porque La verdad es que Estoy bastante Estoy muy triste Estoy muy triste Y lloro muchísimo Y bueno, no es que No me encuentro bien No me encuentro bien No tengo la cabeza Como tengo que tenerla Susana Dime Pues me alegra Que veas este programa Por eso, por eso lo estoy viendo Como estoy en la casa Y bueno Y esta muchacha Pues oye Si la puedo ayudar Yo Ya ves Yo gano 900 euros al mes Porque no se gana más En esta profesión Pero bueno Le quiero dar a ella Por lo menos 200 euros ¡Toma! Ay, bien, bien Muchas gracias Muchas gracias No te triste No te triste María del Mar ¿Qué? No le puedes decir No estés triste Llorando Porque me emociono también De 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 La gente que llama también Que también está mal Y pasándonos mal Y que Me quieran ayudar a mí También estoy emocionada Es que es para emocionarse Es para emocionarse, cariño Susana Dime Mira Yo Yo no soy psicóloga Mira Van a hablarte El médico Que es el que sabe Porque yo te voy a dar Un consejo personal Porque yo pasé una depresión Y yo quería decirte Lo que a mí me sirvió Pero el médico sabe más que yo Yo quiero hacer hincapié En Tal como lo está pasando Susana Lo importante que es Estas situaciones de ayuda Para que ella se Reafirme En que No tiene que echarse atrás Porque tenga una Una situación De Incomodidad Vamos a llamarlo así Laboral Ella Sufriendo Su problema laboral Busca la forma De sentirse bien Ayudando a otras personas Es decir Eso tenemos que tenerlo Muy en cuenta A todos los que nos están Escuchando Que están pasándolo mal Lo importante Que es ayudar Porque te va a dar Un estado de ánimo Mucho mejor Para poder afrontar Ese problema Que estás tú pasando Es una Lección enorme Que nos está dando Susana Para salir para adelante Es decir Ella está luchando Para salir para adelante Como puede Y Utilizando todos los medios Y Va a salir para adelante Porque Va a demostrar A su empresa A sus compañeros Que ella es mucho más fuerte Que dejarse llevar Por una actitud determinada Contra el bullying laboral Lo primero que hay que hacer Es no quedarse encerrado Lo primero que hay que hacer Es hacer que los demás No te utilicen como diana Para descargar su propio estrés Y no hay nada como Una palabra bien dicha Expresar lo que sientes Ya sea de una manera positiva O negativa Tal y como salga Que no sé la situación Que tendrá Susana La verdad Hay veces que Disculpa Yo no sé si Ah no perdona No Toño Lo que te quiero decir Es que hay veces Que es verdad Viene cierto Que no se puede hablar En el trabajo Que no se puede hablar Porque Susana se ha ido Hay veces que uno tiene que callarse Laboralmente Porque está sometido Yo le quería decir a Susana Que a veces Si que es verdad Que tienes una cosa Hay una cosa que se llama bullying Bullying laboral Moving Bullying es otra cosa Moving 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 Que es cuando Bueno Quieren que te vayas de un trabajo Y te hacen la vida imposible Para que tú te vayas Eso existe Hay unas medidas que se pueden tomar Legalmente Pero Pero también hay otra cosa Ella dice que está depresiva Yo Por experiencia propia Le quería decir Que a veces que tú ves fantasmas Donde no lo hay Perdona A mi me pasaba No había una guerra contra mi Pero yo la veía Claro A lo mejor está con la defensa Más No es depresión Es tristeza Es duelo por la situación Porque la depresión Conlleva inhibición Y ella no está en mi vida Porque está aquí ayudando Claro Ella ha dicho cuánto Iba a llevar 200 euros Verdad Es que me digo yo Le hemos despedido Y Y no 200 lo ha dicho Vale Bueno me dicen Desde el contra Susana Que es un beso muy grande Y que si necesitas algo Que nos llames Por favor Me dicen que tengo ¡Llamo! Vámonos Hola buenos días Buenos días Hola Sí buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Soy Victoria Soy Victoria Soy Victoria Te ha identificado Al segundo Victoria Me he identificado Ella María del Mar Has dicho Hola buenos días Dices Victoria Sí 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 Es tu niña Es mi niña Ay Dios mío Oye Sí Es exactamente Lo que ella ha contado Exactamente María del Mar Estoy muy orgullosa De ti Muy Muy orgullosa Reina Muy orgullosa Tiene los mismos ojitos Que tenía Cuando Fuimos nosotros Por ella Para traernos A la casa Los mismos ojitos Es que No os podéis imaginar Lo que es Una niña Con 10 años Que en su vocabulario No tiene la palabra Papá Y mamá No os podéis Hacer una idea De lo que es eso Lo rota Que estaba por dentro Y cómo se ha remontado El ejemplo Que es para todos Los jóvenes Qué joven Con 28 años Hoy día Saca adelante Cuatro hijos Como puede No sabe Lo que es una infancia No sabe Lo que es la juventud No sabe Lo que es un rato libre Es trabajadora A reventar Trabaja Lo que se le ponga Y muy inteligente Muy inteligente Muy espabilada Muy generosa Se muere Por sus hijos Qué más puedo decir De ella Gracias Victoria No No Gracias Ella está un poco Yo voy a aprovechar Para ponerla en un compromiso ¿Sabes? Porque ella está Un poco arrepentida Porque te Porque te hizo La vida imposible Ella Es que Más que me hizo La vida imposible Que nos hizo Es que Ella estaba muy rota Cuando la traje Ella fue Vamos a ver Es que ella fue Sujeto de De maltrato infantil En sentidos De El abandono Falta de cariño Falta de cariño Que se ha tirado En un centro De menores Toda la vida No sabía Lo que era Una familia No había tenido Unas navidades No había tenido Nada No tiene hermanos No tiene nada Y si la soledad Es la peor arma De una persona Ella está sola El día que nosotros Fuimos por ella Nos encontramos Con una niña Con un vestido Muy grande Porque Está llorando Porque se acuerda Porque nada Era a su medida Y El tesoro Que ella tenía Era una cajita Con un pajarito Que se había encontrado Y lo tenía Allí metido Y nos decía Mira lo que tengo Y Eso era ella Rota No era nada No era nada Claro Entró en la adolescencia Enseguida Porque tenía 10 años Y al entrar En la adolescencia Enseguida No sabía Cómo manejarse Emocionalmente Es que no sabía No sabía Cómo manejarse No había tenido libertad No había tenido familia No había podido Seguir normas Y había tenido Una ambivalencia Tremenda Con su madre biológica Que le ha costado A ella la vida Porque Ella ha estado ahí Dándole oportunidades A su madre Y nunca Nunca Y a ella Se la han quitado Todas Se le robó su futuro Se le ha robado su futuro Te agradezco No No Le ha robado la infancia Su futuro No María Victoria Porque Una niña que es capaz De ser albañil Que es capaz De trabajar De camarera De todo De todo De todo Pero trabaja Estupendamente Esta niña Tiene 28 años Tiene 28 años Y cuatro hijos Y además Es como Madre estupenda Tiene toda la vida Como madre magnífica Y está ahí Y está ahí Y tiene el valor De estar ahí Para sacar a sus hijos Adelante Y con la cabeza Muy alta Como yo le digo La cabeza muy alta María del Mar Ayer Anoche me llamó Para decirme Salgo mañana Y tal Y me dice Reza por mí Y yo No sé María del Mar Si Dios hoy mirará Para otro lado O no Pero nosotros Te vamos a mirar a ti Vamos a mirarte Aquí de frente Para ayudarte María Victoria María Si dime ¿Tú has tenido hijos biológicos? Si, si, si Si Y tengo uno Si nosotros La trajimos en acogida Por el problema Que ella tenía No por otro Ay que me gustaría Conocerte María Victoria Hija De verdad Debe ser de esas personas Que merece la pena No No La que merece la pena Es ella Ella es la que merece la pena Porque a ella Le hubiera sido tan fácil Seguir el camino De la droga Seguir el camino fácil Y está ahí Sacando adelante A cuatro niños Pidiendo en caritas Pidiendo en cubroja Donde haga falta Le hubiera sido tan fácil Coger el otro camino Y está resentida Contra toda la sociedad Y está ahí Y está hoy sufriendo Si yo estoy segura Que no ha dormido esta noche Ha sacado graduado escolar Ha sacado cursos de peluquería Es albañil Es Sabe hacer de todo De todo De todo O sea Que el que le pudiera dar un trabajo Se dio una joya Porque ¿Qué persona con 28 años Hoy Lleva esa casa Con esos niños Tan limpios Como los tiene La casa Como la tiene Y todo como lo lleva Hoy día No se encuentran muchas Como ella Victoria ¿Sí? Tiene usted un corazón Como una belleza Que estremece No Te lo está diciendo El único experto Que no está llorando Porque estoy con la bonita No, pero yo me hace el esfuerzo Victoria Sí Te agradezco tanto esta llamada Yo sí me hace el esfuerzo Habla con ella Hay que mirarla a ella Hay que mirarla a María del Mar Victoria Mírale los ojos Hay que ayudarla Hay que ayudarla Victoria María del Mar Yo soy Celia Rueda Abogada Sí Como a mí me gusta Llevar a la contraria a la gente Yo voy a quitar la razón En una cosa Que esta niña Que no tiene nada No tendrá nada material Pero de verdad No hay hijos más afortunados Que los que tienen ella Si no hay Una madre más afortunada Que tú Muchas gracias Bueno yo quiero Hemos vivido Ese momento de emoción De muchísima emoción Que se caigan los teléfonos Por favor Para ayudar a esta madre Que yo te decía Las princesas de los cuentos Me parecen mucho ¿Qué ha pasado? Estoy escuchando a Victoria ¿Qué dice? ¿Qué dice María del Mar? Estoy entera María Victoria Que estaba hablando Victoria Que ella siempre me Me Las princesas de los cuentos Que se parecen mucho a ti Y es verdad Tengo ahí mi libro de comunión Cuando lo hice con ellos Y me lo pusieron eso Y siempre me he acordado Y siempre lo he visto Y es verdad Siempre me decía eso Las princesas de los cuentos Que se parecen mucho a mí Y que era el show De cada mañana de ellas O sea que tú eres La princesa de un cuento Y te lo tenías callado No soy princesa Si eres princesa Escúchame Que a mí no me han llamado Princesa en la vida A mí lo más Dora la exploradora Mira Vamos a desengrasar un poco Yo tengo al reportero estrella Lo tengo Mirando A ver si Están llegando Están llamando Las personas Entonces Teniendo el mejor reportero Del planeta Que se ha cambiado De camisa Me han dicho Vamos a darle paso Nicolás Ah, qué arte Hermana Bueno Que menos mal Que tenía una camisa Diferente Pero vamos Se nota que le acabas De sacar de la maleta Porque un plancheito Le haría falta La camisa Pues sí, sí, sí Pero bueno No está tan mal No está tan mal Además esta me hace muy joven Esto es un pelotazo Porque es que no me di cuenta Que es que la otra Se moré Ese efecto rarito Que dice Uy Parece que algo Oye Qué difícil es Escucharte por los pinganillos Y con la gente Aquí hablando Hermana Qué trabajo más difícil Del reportero Lo que lo esté valorando Para que le subas El sueldo A todos los reporteros Te hemos mandado allí Vale Toma nota Toma nota Cuéntame Cómo va la cosa Mira El cómo va la cosa Luego te lo cuenta Cristina Que lo sabe Con exactitud María del Mar Siento interrumpir Lo de tus llamadas Pero No es Para hablar de otra cosa Es simplemente porque Vamos a enseñar A todos Los que trabajan En este programa Que somos los que estamos En la redacción De Canal Sur Málaga Y sois los que estáis en casa Todos hacemos este programa Os vamos a enseñar Cómo es el proceso De las llamadas Hay cinco pasos Muy bien Llama a una persona Que quiere ayudar A María del Mar Y la recibe Una de nuestras compañeras Y ya en vez de hablar Yo creo que Mejor es mostrar Si te parece bien Toñi Yo voy a acercar El teléfono a María Y luego se lo acercaré Alba Vamos a escuchar Hasta que tú me digas Basta Y después escuchamos A María Alba Vamos a escuchar Primero a María ¿De dónde nos llamas? Desde Jaén Capital Desde Jaén Capital ¿Y qué es lo que les quiere ofrecer? ¿Qué quiere ofrecer la María del Mar? Ropa de tu hijo ¿Qué edad tiene tu hijo María del Mar? Elvira Tienen tres, cinco y cuatro Tres, cinco años Y el otro Cuatro meses ¿Tú ahora mismo ¿Cuál es tu situación? Elvira Tú trabajas Estás en paro Era licenciada en Administración y Dirección de Empresa Alucinante Vale, muy bien ¿Y desde cuándo estás? Mira, María está escribiendo Todos los datos En un ordenador Y todos tenemos acceso A esto que está escribiendo María Desde año ¿Qué edad tiene, Elvira? ¿Estás casada? O sea, esa llamada se está produciendo en este momento O sea, Elvira ha llamado ¿Por qué quiere ayudar a María del Mar? ¿Qué es lo que te ha empujado a decir Voy a marcar el teléfono y ayudarle? Se ha conmovido el tema de los niños, ¿no? Si te parece bien, Toni Ahora vamos a escuchar a Alba ¿Por qué estás hablando bajito? ¿Por qué hablas bajito, bajito? La verdad es que no lo sé Porque no quiero molestar en las llamadas Que es lo importante, Toni Vamos a escuchar a Alba Sois cuatro hermanos, ¿no? Y empieza a trabajar la semana que viene Qué fuerte Ah, mañana mismo Qué bien, Jessica Pues enhorabuena ¿Dónde me has dicho que va a empezar a trabajar? Te encanta O sea, que te puedes permitir esta ayuda ya, ¿no? Bueno, todavía no ha cobrado Muy bien Pues mira, Jessica Nosotros le vamos a dar tu número de teléfono a esta familia, ¿vale? A María del Mar Y ellos te van a llamar en los próximos días Te dirán su número de cuenta Y así usted le puede hacer el ingreso, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias, Jessica Un beso Hasta luego Nico, qué bien Bueno, Toni Esto es ahora sin parar Sin parar Sin parar Gracias a Dios Gracias a Dios Este es el primer paso Llama a una persona que quiere ayudar a María del Mar Y nuestras compañeras reciben la llamada Pero ahora hay que decidir Qué llamada se pasa al plató Para que hable contigo Y eso lo decide Cristina Cristina, tú serías tan amable Mira, Cristina Si fuese Si fuese algo de comer Sería un merengue Porque es dulce O un tocino de cielo Ay, madre mía, Toni Y fuese algo de comer, ¿eh? Mira, pues Cristina Nos va a contar Cómo ella elige una llamada ¿Por qué? De las decenas y decenas y decenas de llamadas Escoges una ¿Cuál escoges para pasársela a Juan? Que nosotros estamos en la segunda planta De Canal Sur Málaga Y Juan está en la planta baja En el control de realización Y luego te lo pasan al plató Pues mira, Toni Te cuento cómo funciona Nosotros aquí tenemos Montones de llamadas, ¿no? Tenemos muchos criterios Tenemos varios criterios Para pasarla Pero nuestro criterio principal Es que la persona que llama Además de dar Bueno, pues la ayuda Que necesita la persona Lance un mensaje positivo de apoyo Muy bien Que pueda ayudar A la familia Bueno, y también A todas las personas Que nos están viendo ¿Sabes? Porque aprendemos cada día Con las llamadas que entran Distinto es, por ejemplo Cuando tenemos un reto, ¿no? Por ejemplo Pues tenemos que conseguir 5.000 euros Para una terapia Pues entonces Si es verdad Que nuestra prioridad En las cantidades Claro Pero cuando nosotros Bueno, tenemos a una familia Como en este caso María del Mar Que lo que necesita es Bueno, pues comida Para el niño Los disfrace ahora De la fiesta De fin de curso Pues nuestra prioridad Ahora mismo, Toni Es que las personas Que llaman Además de dar esa ayuda Lancen un mensaje positivo Lancen un mensaje Nosotros hemos hablado Nosotros hemos hablado Muchas veces Toñi De que nuestra prioridad Absoluta Más que el dinero Y mira que el dinero Para el que lo necesita Es de vida o muerte Nuestra prioridad absoluta Es que entre una persona Que haya pasado Por lo que está pasando Quien pide ayuda Y le diga Yo pasé por lo mismo Y lo he superado Eso es lo más grande Eso es lo más grande Y cada vez que le subimos Una llamada Procuramos pasarla Y ahora Si te parece bien Vemos el segundo paso El segundo paso Entonces Cristina Selecciona Ya ha contado Con que criterio Y ahora Que haces Pues ahora Toñi Yo cojo el teléfono Este teléfono Que me lleva a Juan Vale Yo bueno Lo levanto Me voy a quitar un pianillo Lo levanto Marco el teléfono de Juan Que te lo sabes de memoria Si me lo sé de memoria Toñi Hola Juan Mira aquí lo tengo ya Toñi Si aquí la tengo Mira Juan Mira Juan Me ha parecido Que todo está todo perfecto Si 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 Ay que equipo técnico Tenemos tan maravilloso Luis Martín Es tu equipo Todo pensado Mira Pues bueno Toñi Y yo ahora le voy a pasar a Juan La llamada que ya hemos seleccionado Vale La llamada que es Es Pilar de Torredón Jimeno Que es del mismo pueblo Vale Llama desde Jaén El número de teléfono Que se lo paso Pero que eso no lo vamos a grabar Mira Ahora le va a pasar El número de teléfono Por si se corta Que él pueda llamar Y eso no está bien Que nosotros lo mostremos Venga Nosotros no vamos a No vamos a dejar Que nadie se entre De un teléfono privado De una persona En cuanto a ella ya le dé el teléfono Vuelva a conectar con ella Mira ya puedo venir Ya se lo hemos dado Toñi Y ahora bueno pues le cuento un poquito Que es lo que dice Pilar Pilar Ella es costurera Es del mismo pueblo Entonces ella se ofrece hacer los trajes De los niños Para que puedan bailar En fin de cuentas Sí que ya Y ahora yo que pregunto Es que esto es para mostrarlo A todos nuestros queridos redactores Que tenemos cientos de miles de redactores Mira yo estoy En esta ocasión te va desvelado Pero así todos entendemos Yo estoy viendo por este ojillo La cara de María del Mar Que está emocionada Pilar tiene 50 años Está casada Tiene dos hijas Y ella además de hacer los disfraces Le pagaría las clases que le faltan Y le llevaría comida Cada vez que ella lo necesite Toma ya Toma ya Bueno tú le has pasado el teléfono El teléfono a Espartaco Claro Y ahora ya Espartaco Se lo pasa a Blanca Y Blanca ya a Blanco Bueno pues ahora le va a pasar El teléfono al colgar Ya es de Espartaco Y ya nosotros Nos despedimos Ahora va el paso 3 Espartaco coge la llamada Adiós Soñi A todos Adiós guapa Venga Espartaco tiene la llamada Ahora ya Espartaco Espartaco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar Claro Quieres ayudar con ilusión Me dices ¿no? Y ahora se lo va a pasar a Blanca No tenemos un micrófono ¿no? Estamos viendo la imagen Bueno pues Pilar Te voy a pasar directamente Con Blanca ¿vale? Ten paciencia por favor ¿Vale? Vas a hablar con Toñi Sí Sí vas a entrar ¿vale? Vale Bueno le va a pasar la llamada ahora A Blanca Y Blanca la pasa a Plato Eso lo vimos ayer ¿De acuerdo? Y ahora es cuando Yo me destrozo los pies Con todo gusto Con todo gusto Saltando Porque ¿Qué tengo? ¡Bien! Hola buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Pilar Hombre Pilar Pilar no sé nada Empiezo de cero Cuéntame por qué has llamado Preciosa Pues porque mira Porque yo le quiero hacer los trajes A los niños ¿Eh? Y también les quiero pagar Lo que tienen que pagar De las clases de baile Para que tengan su fin de curso ¿Y tú eres costurera? Bueno vamos a ver Soy Me dedico a coser Cuando me sale costura Pilar Sí Tú eres la mejor costurera Que hay en Torredón Jimeno Gracias Toñi ¿Casada con niños? Tengo dos niñas Pero ya las tengo Tiene ya su carrera terminada Y la otra es Teticien Que trabaja aquí En Torredón Jimeno Y nosotros pues le vamos a ayudar también Cuando necesite comida Tú le vas a dar mi versión Cuando yo te la dé Y que venga a mi casa Eh Pilar Te voy a pasar con María del Mar Y cuéntale Cuéntaselo a ella Vale Que necesita mucho cariño Vale, vale ¿Te está escuchando? Hola María del Mar María del Mar Hola, sí, dime Vamos a ver María del Mar Yo te conozco de vista Porque yo vivo aquí en frente del parque De verte con los niños en el parque Pero tampoco sabíamos La situación que tú tenías Porque que tú me digas Que tienes que partir un yogur Para hacerlo a tus niños Y que casi todas las casas Haya yogur Que nos caduque A mí me da vergüenza Entonces yo quiero Que cuando tú necesites Comida para tu hijo Que venga a mi casa Que yo siempre voy a tener Niños Gracias, gracias Viri Gracias Pilar te va a hacer los trajes Para Sí, sí, sí Además con mucho gusto Pero no para ahora Para cuando le haga falta Ole, ole Ole tú Muchas gracias 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 Muchas gracias Ah, sí, tiene una cosa Doña, tiene un cuerpazo Mi hija tiene muchísima ropa Y yo la ropa de mi hija Para ella Para su niño Lo que le haga falta Yo quiero que venga A mi casa con confianza Vale, vale Muchas gracias Gracias, vale Gracias, Pilar Gracias Muchas gracias María del Mar Un beso Dime, Toño ¿Qué es lo más bonito Que te ha pasado en la vida? Cuéntame cosas bonitas Mi hijo Bueno, además de la Es lo más que me ha pasado en la vida Además de la cara que te ha dado Dios ¿No? Que hombre Eso tendrás tú que agradecérselo a alguien ¿No? Es guapa Pues Ellos son Ellos son todo para mí Toño Porque es lo único mío Que tengo Mío Lo único que Que verdaderamente puedo decir Que es mío ¿Has construido una familia preciosa? ¿Por qué, man? ¿Qué? Que has construido una familia preciosa Sí, pero aún así no me siento bien como madre, ¿no? Me siento que lo defraudo y me siento que... No lo sé, no... Oye, ¿cómo son? Me siento mal no poder darle lo mínimo Y... Pues que es duro, Toño ¿Y tú por qué no tienes hijo? Pero si algún día tú no pudieras darle de comer a tu hijo Mirás como yo me siento de mal Te voy a tener que dar la razón Las cosas no se saben la dimensión que tienen hasta que no se viven En eso te voy a tener que dar la razón El que tengo llamada Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Pues mira, hablas con Tere Una que fue educadora de María del Mar Cuando María del Mar estaba en el centro Y llamo para decirle a María del Mar que la estoy viendo Y que me ha estremecido verla Y que la llamo para decirle Que le mando 200 euros porque no puedo más Pero que se cuide Que ella sabe que la hemos querido a reventar Y desde luego A Victoria chapó A Victoria chapó Victoria ha hecho por esta niña Lo que no hace nadie Pero María del Mar es una tía estupenda Yo estoy de acuerdo Con todo lo que ha dicho Victoria Y María del Mar vale muchísimo María del Mar no saca cuatro hijos Sacas lo que se le ponga por delante Y de verdad María del Mar Cuídate María del Mar eres un tesoro Y María del Mar Para lo que quieras Aquí estoy Yo, tú sabes Que no tengo muchos medios Pero lo que te puede ayudar A mí me llama Que yo estoy contigo María del Mar Un beso muy fuerte Y un beso a esos cuatro niños Tan bonitos que tiene María del Mar Un abrazo fuerte Gracias Tere Hay trabajos que solo se pueden hacer Si tienes vocación Y corazón Y ese es el trabajo de Tere Gracias Tere, de verdad ¡Que tengo! ¡Clamada! ¡Vamos! Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días, ¿con quién hablo? Mi nombre es José María José María José María, ¿de dónde llamas? Yo te llamo de cerca de tu tierra Del puerto Del puerto de Santa María Hola José María, paisano ¿Qué haces? ¿Ha ido a la feria de salud acá ya? Todavía no, todavía no Pero vamos, hasta el fin de semana Me queda tiempo José María, ¿qué te dedicas? Cuéntame Mira, yo soy economista Pero actualmente, bueno Soy pensionista Porque tuve un accidente Y bueno Fue bastante grave Y tuve que dejar mi profesión ¿Es un accidente de tráfico? No, tuve un accidente esquivando Y consecuencia de él Pues tuve una lesión medular Y estrencidad de rueda José María Dime ¿Qué edad tienes? Yo 44 ¿Y cuándo te ocurrió el accidente? Pues hace 10 años Y son febrero O sea, con 34 años Con 33 en concreto ¿Y cómo es tu vida ahora? Bueno, afortunadamente Ha cambiado mucho Pero bueno Afortunadamente no es mala Tengo una vida Razonablemente buena Dentro de lo que cabe Bueno José María ¿Te está escuchando María del Mar? Pues nada Lo primero es Darle mucho ánimo Decirle que sea fuerte Que la vida Pues te pone Problemas por delante Pero lo único que hay que hacer Es manejarlos Y superarlos ¿No? Y entonces Ella Que está un poco así Compulgida O triste O con un poquito de vergüenza Por tener que salir en la tele Contando su historia Lo que tiene que estar Es muy orgullosa ¿No? Porque está demostrando Los valores que tiene Está demostrando Que su familia es lo primero Y que sus hijos Están por delante de todo Y lo que tiene que estar Es contenta Claro que sí Oye En la vida Todo es una cuestión También de actitud ¿A que sí? Sí Es como Afronten las cosas Lo que pasa Es que bueno En la vida Te da palos fuertes Allá le ha dado También unos cuantos Pero bueno Que ya tiene que ver Que los palos Que les ha dado Afortunadamente Hasta ahora Los ha estado afrontando Todo Y ahora la crisis Le está dando otro palo Pero está afrontándolo De otra forma Y bueno Normalmente Las cosas al final Se van arreglando Sobre todo Para la buena gente Y ella Se ve que es buena gente Y nada más Que hay que verlo En la sonrisa Tan limpia que tiene Cuando se ha visto En las imágenes Con sus hijos Con su marido Las madres Sois las que al final Lleváis las familias Para adelante Y esa sonrisa No la debe de perder Y no la va a perder Seguro porque va a tirar Para adelante José María ¿Tú estás casado? No No tienes hijos tampoco ¿No? No, tampoco Y es una de las cosas Por las que he llamado Porque me ha conmovido mucho El Bueno A mí me encantan los niños Yo desafortunadamente No los tengo Pero bueno Me imagino que el tener Cuatro hijos Y no saber Qué darle de comer Tiene que ser De lo más duro que haya José María ¿Cómo puedes ayudar? Pues yo le quería ayudar Dándole 300 centros ¡Toma! Gracias Gracias José María ¿Qué tengo? ¡Bravo! Hola, buenos días Buenos días Buenos días Hola Buenos días ¿Con quién hablo? No sé si es a mí Yo creo que sí, ¿no? Ahora me lo tienes que confirmar tú Porque yo no puedo ir por libre Diciendo que eres tú, claro Digo, quitarle el volumen Por favor ¿Qué ha dicho? Es que como me habéis dicho Que le quité el volumen Pues ya no sé si es a mí o no Claro Pero tú hablas por teléfono conmigo ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Taiz ¿Taiz? Sí ¿Qué edad tienes? Acabo de cumplir 33 ¿Y de dónde nos llamas, guapa? Desde Chipiona Desde Chipiona Taiz, ¿qué haces? ¿Trabajas? Sí, bueno Ahora mismo estoy de baja ¿Por qué? Por maternidad Ay, qué bien Por favor ¿Qué tiempo tiene? Pues va a cumplir 3 meses La semana que viene ¿Cómo está? El niño muy bien Aquí lo tengo ahora mismo en brazos ¿Es el primero? Sí Y tú has llamado para ayudar, ¿no? Claro ¿Cómo puedes ayudar, guapa? Pues yo la quiero ayudar a ella con 200 euros ¡Gapa! Gracias Muchas gracias De verdad, gracias Gracias Muchas gracias, Taiz Mira, yo lo que quiero es que, hombre Esa muchacha Yo lo comprendo Desde el día de nuestro programa todos los días Y yo ya me hartaba de llorar Pero con un bebé se entiende todavía más Lo que está sufriendo esta muchacha Y que a estos niños no le dieron de falta ni gloria Tú eres maestra, ¿no Taiz? Yo sí Y me gusta el nombre a mí de maestra A mí me gusta más maestra que profesora Maestra Maestra, maestra Gracias, guapa Por tu ayuda Gracias a vosotras Gracias Tengo una mano levantada de una muchacha muy agradable A ver ¿Cómo te llamas? María José María José, ¿de dónde vienes? De Montellano Desde Montellano, cuéntame Porque hemos recaudado en Montellano En una tienda informática Que se llama Andalinfo En el autobús Y en cientos comerciales de allí de Montellano 278,50 euros para esta muchacha ¡Toma ya! Gracias Muchas gracias Gracias ¿Eso qué es? ¿Cómo te llamas? Soy Raimundo Vengo en representación del ayuntamiento ¿Esto es nuevo? Y os traigo una placa Por vuestra colaboración Por este gran programa que estoy haciendo Ahora sí lo sé Al haber ayudado En la búsqueda del vecino montellano Que se perdió al fondo moreno Lo sabíais todos, ¿no? Mira, estaba la foto preparada Es que lo sabíais todos Bueno, os voy a contar Muchas gracias Voy a coger la placa En nombre de todos mis compañeros Un día salimos en televisión Como este programa se llama Tiene arreglo Todo lo que sea prestar ayuda No hacemos actualidad Si no se puede ayudar Si alguien desaparece Estamos ahí Y desapareció Este señor Alfonso Moreno Guerrero Sus familiares Estaban muy preocupados Todos los vecinos Estaban muy preocupados Nosotros dijimos su nombre Pusimos su foto Y el pobre hombre Nos llamó Porque él solo Se había visto ya Con su enfermedad Achacoso Y se había ido A una residencia Que se había ingresado Por propia voluntad Y entonces nos llamaron Desde la residencia Diciéndonos que estaba bien Que estaba cuidado Y tal Entonces Muchas gracias Muchas gracias Dani, guárdame ¡Te tengo! Mira Tratarme bien Que un día voy a hacer yo Lo mismo que Alfonso Que voy a desaparecer Y no me vaya a ver la pista Te buscaremos Y encontremos Buenos días Hola Hola ¿Con quién hablo? Con Maite Maite, ¿de dónde llamas? Desde Granada ¿Y quién es Maite? Pues Maite Fue una persona Que quiere ayudar a esta gente ¿Estás llorando? Sí ¿Por qué? Porque no consigo Que de casa Yo abrí un dondito ¿Tú tienes hijos? Pues no Pues para que veas María del Mar Que Maite no tiene hijos Y está emocionada No solamente Las que tiene hijos ¿Sabéis lo que es eso? ¿Eh? Hombre Yo no puedo tener Pero Me emociona muchísimo ¿Tú estás casada, Maite? Sí ¿Te gustaría tener hijos, no? Sí Yo te dejo lo mío Un ratico Algún día Si te aburres Vale Maite, ¿cómo puedes ayudar, guapa? Bueno, pues Yo tengo una carnicería Y le quiero hacer una compra De carne Y llevarle todo lo que ella necesita Toma ya Toma ya Gracias Muchas gracias 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 Maite ¿Tienes una carnicería? ¿Cómo se llama la carnicería? Maite ¿Y dónde está? En el mercado San Agustín En Granada ¿La carne tierna de esta Que no necesita ni cuchillo Ni nada para cortarla? No ¿No? Sí Eso que tú le das un soplío a la carne Y haces la carne ¿Eh? Qué de tiempo Hace que no me cumbo Un buen filetón Gracias, Maite De corazón Gracias a ti Gracias Oye, que estáis todos Estáis todos Que os estáis hinchando De llorar esta mañana, ¿eh? Te vais nueva para tu casa Ya ve que sí Y dice que porque vengo Esto es como un spa ¿Qué tengo? Vamos Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Rafael ¿De dónde llama Rafael? De Tarifa ¡Ay, qué buen sitio! ¿Cómo está hoy Tarifa? Hoy Tarifa Un día buenísimo ¿No hace mucho viento hoy, no? No, no Hace un poniente fresquito De todas maneras En Tarifa Los que saben de Tarifa Saben hasta los días de Levante Buscar los sitios Donde no sopla el viento Es que es verdad Hombre, pero los tenéis callados, ¿eh? Oye, que no lo dicen ¿Para que no nos enteremos los demás? Ay, ay, ay Esto es lo mejor que tenemos aquí Del viento Claro Viven del viento, ¿eh? Es que... Exactamente Bueno, Rafael Me dicen que tienes nieto ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 73 No parece, ¿verdad? 73 ¿Y a qué te has dedicado, Rafael? A la construcción De toda la vida Bueno, te has jubilado a tiempo, ¿eh? Sí, sí Me jubilé Me jubilé Digo ya No he trabajado más Bueno, Rafael ¿Y cómo puedes ayudar a María del Mar? Pues mira Yo le voy a dar 50 euros Hasta el último de año ¡Toma! ¡Toma! Muchas gracias, Rafael ¿Qué tengo? ¡Toma! Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Antonio Antonio, ¿de dónde llamas? De Málaga ¿Y quién eres, Antonio? Pues soy Antonio Está muy bien, Antonio ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Lo que tú me quieras contar ¿A qué te dedicas si tienes hijos? Pues tengo tres hijos Tuve la desgracia de perder un hijo con 22 años Pero aquí andamos tirando de la vida Antonio, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Lo conoces Hola, Juan Carlos ¿Estás mejor? Bueno, ahí voy tirando, tirando Tirada por el camino que hemos hablado ¿Es un paciente tuyo? Sí Amigo Sí Amigo y paciente, sí ¿Tú tienes la facilidad de que todos tus pacientes se convierten en tus amigos? Eso debe ser Afortunadamente que te lo diga Antonio Hombre, es muy buen amigo y muy buen médico Hombre Bueno, amigo más que médico Sí, sí, amigo más que médico Es de los vocacionales De los médicos antiguos que llegaban a casa con el maletín Y sabían si tenía huevos en la nevera Así es, así es, sí Yo sigo haciendo domicilio Claro Es que se te pega todo, vamos Además, yo fui el médico de su madre De su madre, de él De su mujer De sus hijas Y algún nieto también he visto Pero tú cuántos siglos tienes Muchos más de los que aparento Y no lo habéis visto en trajes de ciclista como yo Sí Porque él Antonio es probable que me haya visto porque Antonio es que su afición es ser médico Pero su profesión es ciclista Ya no sé qué hace unos cuantos kilómetros Todos los fines de semana ¿Cuántos kilómetros se hace en la bicicleta? 100, 150 kilómetros Oye, os he visto un poco sorprendido ¿Sabéis lo que son 100 kilómetros en bici? No lo sabéis, ¿no? Es un atleta Es un atleta Yo lo he visto Bueno, cuando lo vi en trajes de ciclista Le dije Pensé lo primero, eh Digo, qué suerte tiene su mujer Más tengo yo con mi mujer Ya, está enamoradísimo Bueno Antonio, ¿cómo puedes ayudar a María del Mar? Pues mira Había dicho, cuando en el teléfono Había dicho que tiene 500 euros En vista En vista de que está mi amigo Mi amigo médico ahí A que yo tanto quiero también Lo voy a doblar a mil euros ¡Mil euros! ¡Toma! ¡Toma! Gracias, Antonio Gracias A ver si llevan todos tus amigos y clientes Antonio Dime, dime María del Mar está Yo la veo en estado de shock Está emocionadísima Emocionadísima Gracias, Antonio Puedo darle un abrazo de mi parte a María del Mar Podrás hablar con ella Muchas gracias María del Mar, un abrazo muy fuerte Y ánimo Porque en esta vida Todos hemos pasado Todos hemos tenido alguna cruz alguna vez Y hemos tenido que echar para adelante Por la gente que nos rodea nada más Y tenemos que tirar para adelante con el carro como sea Gracias, Antonio Así que te doy ánimo para que sigas adelante Y si alguna vez me necesitas Ahí tienes al amigo médico Que nos me pone en contacto No, no, te va a llamar ella tu teléfono Vale, vale Gracias, gracias Gracias, Antonio Gracias, Antonio Venga, un abrazo Gracias, muchas gracias No hace falta Quiero decir que ya no hace falta Que todos los amigos del médico Juan Carlos llamen Porque con las llamadas que hemos tenido Tenemos más que suficiente María del Mar, hay una lista Quiero que le digas a tus hijos Que todas esas personas de esa lista que te vamos a pasar Son personas que han querido ayudar a su mamá Que su mamá es una princesa de cuentos Es más que una princesa de cuentos Es una heroína Y que su mamá ha salido hoy Con la capa En un programa de televisión Para buscar alimentos para ello Y que lo ha conseguido de sobra Toda esa ayuda Que te llegue Por favor Disfrútala Relájate Coge fuerza Gracias Y sigue peleando Que tú más que nadie sabes que la vida no es fácil Guapa Tú más que nadie Muchas gracias Y llevarlo a la agencia Un bus quiere que te haga Para bus que estás tú, María del Mar Un besito, guapa Gracias, Victoria Gracias, María José Adiós, gracias Adiós Muchas más historias Muchos hogares en Andalucía Que necesitan la ayuda de todos Y que nos unamos Cuando nos unimos Hacemos cosas muy grandes Enseguida volvemos Dos minutos Seguimos en directo Son las 12 y 52 minutos de la mañana En directo desde Málaga Y antes de continuar Contiene arreglos Recordaros que esta noche Es el momento en el que Todos los andaluces Tomamos la palabra El maestro Jesús Vigorra Hace un programa precioso Que se llama Pido la palabra Los andaluces Tenemos la oportunidad De aprender mucho Y de preguntar A los que más saben Me hago preguntas como ¿En tiempos de crisis ¿Se puede ser feliz? Pues se puede Alejandra Vallejo Najera Que es una psicóloga buenísima Va a estar esta noche Respondiendo a las preguntas De cómo conseguirlo Y luego Estáis leyendo Los hombres de negro Están por aquí Los hombres de negro ¿Quiénes son? Los que nos van a decir ¿Cuánto tenemos que recortarnos? Bueno, pues eso Eso ¿En qué nos afecta A todos nosotros? Yo creo que nada bueno Pero bueno Esta noche Los que saben de verdad Los economistas Estarán en Pido la palabra Y después La semana más larga Con Manu Sánchez Que ya sabéis Que irse a la cama sonriendo Es una buena medicina Y un buen tratamiento Esta noche La semana más larga Con Manu Sánchez Bueno Hoy es el día De las madres No es el día De las madres Digo en este programa Es el día De las madres Jovencitas Luchadoras Hoy es el día Y vamos a conocer Y vamos a conocer A otra Nos vamos a ir a Osuna A conocer a Macarena Que tiene 28 años Y tres hijos Hace Tres meses Se acaba Bueno Se acaba De enterar De que su hijo Pequeño Es autista Bética 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 De Osuna Nos llamó Para contarnos La historia De Rosy Que es la madre De las dos niñas Con parálisis cerebral De las mellizas Y ahora Rosy Nos ha llamado Ella Y también nos ha llamado Paco Me parece que se llama De la Peña Bética José 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 Así que José Gracias José Es de la Peña Bética Pero nos llama Nos dice Mi pueblo Hay un caso Así que yo Os lo agradezco muchísimo Macarena Nos ha dicho una frase Tan dura Como Mis hijos Están pasando necesidad Y en mi casa Se está pasando hambre Pero yo ahora mismo Solo puedo pensar En que mi niño Que tiene tres años Las terapias Que no Tenga ahora Es tiempo perdido Y para mi niño Es más importante Las terapias Que alimentarse bien Vamos a pedir terapias Terapias Vale 35 euros Cada sesión Y con Macarena Se encuentra Nuestra compañera Beatriz Romero Que hay dos Una Hola preciosa Hola Toñi Buenos días Aquí estoy con Macarena Que tiene una ilusión Muy rara Toñi Un sueño muy raro Por cumplir A ella le encantaría Poder reñirle a su niño Poder decirle a su David Cállate ya No hables más O se acabó No se juega más Con los amigos en el parque Para casa O no se corre más Pero claro No puedo hacer nada de eso Toñi Porque David Con su autismo Pues no dice ni una sola palabra Cuando corre se cae No sabe saltar No sabe relacionarse Es más De un mes para acá Le ha dado también por pegar Se ha vuelto muy agresivo A la primera que le pega Es a ella No le deja ni siquiera Que le cambie el pañaco Cuando lo está cambiando Pues no quiere Y le pega a su madre Todo esto se podría mejorar Con ayuda especializada Pero claro ¿Cómo se paga Una sesión de terapia Ni de nada Cuando no hay dinero Ni para comer Cuando llevan un mes y medio Comiendo macarrones O comiendo en casa De los abuelos ¿Verdad hija? Buenos días Macarena Buenos días Toñi Oye ¿Tú qué edad tienes Macarena? 28 años Es muy jovencita ¿Sabes que yo dentro de nada Ya puedo ser tu madre? ¿Es verdad? Así que no quiero que llores ¿Vale? Vamos, no porque pueda ser tu madre Sino porque no quiero que llores ¿Vale? Estamos aquí por David Tú y yo ¿Sabes Rubia? Sí Bueno, hace tres meses Que nos han dicho Que David es autista Ya tenemos la confirmación ¿No? Sí La verdad es que es muy duro Pero ya sabemos Ya sabemos lo que es Y por lo menos ya sabemos Por dónde Por dónde atajar Y por dónde Y por dónde hay que trabajar Lo peor es no saber Qué le pasa al niño Y no saber Qué es lo que tiene ¿No? Qué es lo que notabas tú En David Bueno, pues No jugaba como los otros niños No No decía ni un adiós No Vamos No era normal No hablaba No Lo llevábamos a un parque No jugaba con los niños No andó a los dos años Tardó mucho en andar No sé Muy duro vaya Macarena Lo estamos viendo En unas imágenes Sonriéndote Y dándote palmita Que es que te lo comes Te lo comes Sí Él, claro Está acostumbrado Que lo ve una psicóloga Y él, claro Como cuando hace algo bien Pues le aplauden Pues ya Lo hace Hace una cosa Y ve que lo consigue Y a él solo Pues aplaude Estaba jugando Con los Con los Cacharrillos estos Los bloques Y cuando lo coloca Todo Sin que se le caiga Aplaude Míralo Está muy bien Para automotivarse Eso está muy bien Eso está muy bien ¿No? Se automotiva La automotivación En un niño Y con autismo Muchísimo más Porque es como Un reconocimiento Es una maravilla Es como un reconocimiento Social Que él Además lo manifiesta Para que los demás Se lo celebren Es una interacción Social Que le viene De perlas Es el gran problema De los niños La relación Con el medio Si es que Además de esos niños Es muy difícil Diferenciarlo Hasta que no cumplen Una edad Porque claro Hasta que no ven Que no dirige La mirada Que no señala Que no se dirige La madre Que no habla Incluso hay algunos Que hablan Y tienen Ecolalia Y tienen una serie Como la repetición De algunas palabras Y la verdad Que lo está haciendo Muy bien Sigue así Y ya verás Macarena Yo Dime Sé que tu día a día No es fácil Aunque veamos Esos momentos Claro Es muy difícil Tú te esperabas Muy difícil Porque ya no es eso El no poderle dar Las terapias Porque es que No lo podemos sacar De ningún lado Estamos pasando necesidad No tenemos para comer No tenemos ayuda ninguna No cobramos nada Es que no lo podemos sacar De ningún lado Y claro Al saber que hay una ayuda Para mi niño Y que tú no se la puedas dar Eso es durísimo Es muy duro Vaya Tú me vas a tener Me vas a tener que enseñar El carnetita Para yo creerme Que tú tienes 28 años Sabía que me dirías esto Es que tiene una madurez tremenda Oye David es el más chiquitillo ¿No? El más chiquitito Tienes otros dos Luego tenemos a Claudia Que tiene 6 años Que también padecen Una enfermedad Del corazón Son taquicardias Es un síndrome De Wolf Parkinson Que puede hacer vida normal Pero A lo mejor mañana Le entra taquicardia Incluso Hay casos de muerte súbita Ella no hace sus controles El tratamiento Es fundamental Macarena Que nunca le falte El tratamiento Bueno De momento No nos han puesto tratamiento ¿Todavía no tiene tratamiento? Que no Ella estuvo ingresa en enero Ahí es donde se lo diagnosticaron Ajá Le han puesto un holter De momento ha estado todo bien A no ser que mañana Pues se me ponga mala Tenga que salir corriendo para el hospital Y luego está Claudia No Claudia es la que hemos hablado ahora Claudia tiene 6 años Y luego tiene Andrea Y luego tengo a mi Andrea Que tiene 7 añitos Macarena Que las dos también lo están pasando bastante mal Al ver al hermano A lo mejor dice algo Y ya Mira mamá Has hablado Y claro Lo llevan mal Macarena Dime Vosotros A mi me sorprende Que habiendo la necesidad Que hay en tu casa Que tienes necesidad Para darles de comer a tus hijos Tu objetivo Sea las terapias de David Pues si Yo tengo ganas De que mi niño me diga mamá Que mi niño me pida de comer Que mi niño Vayamos a un parque Juega con su amigo al fútbol Con sus coches Que me salte en el sofá Que yo lo tenga que regañar Pero que me salte en el sofá Que no me pegue Que Vamos Que sea independiente Que no tenga que yo darle de comer Que tenga que estar Incluso a veces nos dejamos La puerta de la cocina Un poquito abierta Coge un cuchillo Intenta cortarse los pies Vamos a casa Mi madre Y se quiere comer La comida de los perros Pues eso con las terapias Pues se intentaría Que él mejorara ¿Qué te dicen en el centro? Macarena Te han dicho que las terapias Son para este niño Y sobre todo ahora Que tiene tres años Claro Es ahora cuando ellos Pues más Intentan imitar también las cosas Y cuando Que es ahora Es imprescindible Más tarde Puede ser ya Que no se consiga Lo que se puede conseguir ahora Y entonces pues ¿Cuánto valen las terapias? Las terapias Cuestan 35 euros El problema es que son en Sevilla Entonces ya no son 35 euros Es el gasoil Que yo tengo que ir a Sevilla Y tengo que volver Tres veces por semana Como mínimo Ahora Mientras vaya mejorando Pues eso Pues pueden ir quitándose Y dos Y luego una Y luego pues una vez Y una vez Calme Eso depende como David Vaya evolucionando Yo Vamos a poner los teléfonos Vamos a poner los teléfonos 951039114 Y 951039118 Estamos aquí por las terapias De un niño De tres años Que es para nosotros Una prioridad Su madre ahora nos va a contar Como es el día a día En su casa Que no es fácil Porque ninguno de los dos miembros Ni su padre Ni ella Ni su marido Ni ella Están trabajando Y ahora nos va a contar Todo lo que ella es capaz de hacer Que es de todo Ha trabajado de todo Limpiando de todo Pero para ella Y para su marido Lo que es una prioridad Es que su niño David Tenga sus terapias Yo Conozco a gente Con Con hijos Y he colaborado Con la asociación Autismo Sevilla Y sé lo importante Que son las terapias Pero me gustaría Que Me lo digo yo Y a lo mejor Pero lo dice un médico Y es distinto Las terapias son O una fisioterapia Eso Son imprescindibles Porque es la forma De enseñar al niño A relacionarse con el ambiente Con el mundo Con los demás Estos niños No se sabe bien Cuál es el origen Del síndrome De la enfermedad Si es estructural El cerebro Si es por neurotransmisor Es la causa Pero lo que sí es evidente Que la rehabilitación En la enseñanza De relacionarse con el mundo Es lo que hace Que el niño pueda expresarse Y evidentemente Pueda vivir O pueda ser lo más Normal Entre comillas Posible dentro De la sociedad Además hay una cosa Que es fundamental Y es que el niño Sea capaz de ser autónomo En su casa Ya no solamente A nivel social Sino que sea capaz No sé cómo llevará Los horarios No sé cómo llevará Los horarios de ir a hacer pipí Los horarios de sueño ¿Cómo los lleva? Porque eso es fundamental El pipí El pipí No usa pañales todavía Él no pide pipí La alimentación Pues se lo tenemos que dar nosotros Tenemos que averiguar Lo que le pasa A base de lloro Te voy a aconsejar una cosita Los pañales Se le está dando caritas Lo digo para que seáis conscientes Y os hagáis cargo De lo que están viviendo En esa casa Y que pese a todo Por supuesto Y que pese a todo Lo que quieren Son las terapias A mí me pusieron un ejemplo Me dijeron que un niño autista Me lo puso una madre De un niño autista Y dice Mira mi hijo Es como si a ti mañana Te soltaran en medio de Rusia Donde todo el mundo habla ruso Y tú no tienes ni idea de rusa Y te dicen Que te busques la vida Y que te tienes que ir Que tienes que encontrar Algún destino Todo para ello es extraño Es como si alguien Y que gente extraña Se te acerca Y te habla Y tú no sabes Si vienen a atacarte O vienen Eso es lo que siente Un niño autista Para él Todo son agresiones Todo lo externo Para ese chiquito Son agresiones Yo te aconsejo una cosita A ver si eres capaz De marcarle horarios Márcale Aunque no vaya a hacer pipí Pero tú Le quitas el pañal Y lo sientas Y siempre a la misma hora Para la hora de dormir Exactamente lo mismo Para la hora de comer Márcale un horario Para que se acostumbre ¿Vale? Independientemente De que consigamos la terapia Que evidentemente Es súper fundamental Una madre que está dispuesta A hacerse Las veces que haga falta 100 kilómetros No puede ser Que un niño No puede ser Que un niño autista De Sevilla Tenga más oportunidades Que un niño autista De Osuna Eso es lo que no puede ser Pero aparte De la asilidad social Entonces Solamente cubre Media hora a la semana Media hora a la semana Que es lo que le están dando a él Pero el niño necesita mucho más Pero con eso No hay nada ni para empezar Necesita mucho más Necesitaría una hora O dos diarias O sea que un niño Además De la edad que tiene Con el problema Que tiene Del habla Y fundamental Vamos Como el comer Pues sí La verdad Hay una cosa Que le han diagnosticado Lo que pasa Que yo sé Que eso va Se va a superar Le han encontrado Un pequeño tumor benigno En la cabeza Es una angioma Es una dilatación vascular Que pudiera a lo mejor Tener que ver con este No con el autismo Pero que a lo mejor Pudiera producir Algún problemilla más cerebral Que una vez Que si hay que quitarlo Porque no siempre hay que quitarlo Si hay que quitarlo Pues a lo mejor Tendríamos menos riesgo Macarena Te estamos viendo Lavándole la cara Se queda muy parado Cuando le estás lavando la cara ¿Le gusta el agua o no? Sí, le gusta mucho el agua Eso es muchísimo Como pillé agua Es un demonio Vaya Pues eso no sabes tú Lo que tienes llevado adelantado Si no pregúntaselo a mi madre Que a mí el agua No me ha gustado Ni de mayor Vamos Pero es que es verdad Pero es que queda raro Macarena Dime Me gustaría borrarte esas ojeras Que no te pertenecen Eres muy joven para tener esas ojeras Guapa Tengo llamada Vamos ya Hola, buenos días Vámonos Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Carlos Carlos ¿Quién eres? Pues Uno que está en paro ¿Uno que está en paro? Sí Qué raro, eh La gran empresa de esta hora Paro En paro Carlos ¿De dónde llamas? Desde Burgos Desde Burgos ¿Y eres andaluz? Pues no ¿Y ves el programa? Soy mirandés Con la pata al revés Carlos ¿Qué edad tienes? 60 60 ¿Y en qué trabajabas? Pues de mantenimiento En una empresa ¿Cuánto tiempo llevas parado? Pues ya Año y medio Eh Y 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 No No es una cosa de que Me hayan echado Ni cosa de eso ¿Te has sido tú o cómo? Sí, sí Tengo ciertos problemas y Y ya no he querido trabajar más Dios, ¿pa' qué? Bueno, pero eso lo habrás podido hacer Porque tienes ayuda de otro lado, ¿no? Tu mujer trabajará o algo, ¿no? No, mi mujer está jubilada Así está muy tarde de fiesta Bueno Eh, Carlos ¿Cómo puedes ayudar a Macarena? Pues Tien euros al mes Hasta diciembre ¡Hala! ¡Toma! 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 Muchas gracias Carlos Carlos, te paso con Macarena Para que hable contigo Muy bien Hola, Carlos Muy buenas, Macarena Maja Muchas gracias Nada No hay problema Lo que tenemos que ser Muchos así Por desgracia El gobierno es el que tenía que Que mirar un poco por los demás No lo que están haciendo La verdad es que sí Gracias, Carlos Muchas gracias, de verdad Eh, ¿sabes que Cada 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 Sesión son 35 euros Luego Hombre, hay que ir Es dos una a Sevilla Que eso es Eso es gasol Pero Esas son muchas terapias O gasolinas Eh, gracias, Carlos Nada A vosotros Dale un beso a tu mujer Está emocionadísimo Pues Se la daré de tu parte extraña Dale Dale, dale el tuyo El que tú le das todos los días Y luego otro más Otro más De parte nuestra Ella estuvo contigo Otro día Vale También llamo Bueno Adiós, guapo Y gracias por emocionarte tanto Venga Gracias, vulgarés No hay problemas Venga, que puedes solucionar Venga, vamos Todo tiene arreglo Si nos ponemos Si nos ponemos Eh, dime que tengo llamada O que tengo Que tengo Vamos Hola, buenos días Buenos días Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Mira, soy Isma de Jerez ¿Eres Isma? Sí, de Jerez de la Frontera De Jerez de la Frontera ¿Y Isma quién es? Mira, soy mamá de una niña Bueno, soy mamá de mellizas Qué nerviosa, ¿eh? Mamá de mellizas Y una de ellas, pues Tiene autismo Mis hijas tienen cuatro años ahora Y se lo detectaron con dieciocho meses Entiendo perfectamente a esa madre Perfectamente Como tranquila Y te llamo para eso, Macarena Que siempre, siempre Tu sonrisa Siempre Que tú ya nunca te veas llorar ¿Eh? Que tú juegues con él Que lo hagas feliz Que si ahora no te mira a los ojos Te mirarás Que si ahora no sé pipí Que lo va a hacer Que me haya más sorprendido Que confíes en él Y que Que tengas mucha fuerza Que esto es un cambio largo Pero verás como tu hijo te mira Como tu hijo te va a decir mamá La mía todavía no habla Pero No pierdo la esperanza más Y Bueno, te voy a ayudar con 100 euros Que no es nada Porque eso es lo que vale la terapia Pero Únicamente Decriste que por favor La sonrisa Siempre Que le cante Que le baile Hazlo feliz Hazlo feliz así ¿Eh? Porque el hijo va a agradecer Y tú y su hermana Le van a dar Porque mi hija No sabe la ayuda que tiene con su hermana Más que la terapia Con su hermana, ¿no? Exacto Su hermana es Su hermana suja en terapia ¿Tienes Tienes las mellizas solo, Isma? Tuve tres mellizas Pero por Por mala suerte Bueno Nacieron muy bajita de peso Y con 12 días Una se me fue Que la tengo también conmigo Pero bueno Que también está ayudando a su hermana De esta vida Y Solo decirte Sumacarena Que cuando esperas Por las mañanas Piensas que en la vida Hay cosas peores Mucho peores ¿Eh? Que tú y yo Va a correr Y va a saltar ¿Vale? Y que va a hacer Todo lo que tú te propongas Todo Es verdad que las terapias Son buenísimas Que la logopedia Es muy buena Pero que tú Ten re años Y para adelante Con tu hijo Intégralo siempre Siempre Aunque en el cole Te digan que no Tú intégralo Y lucha por él ¿Eh? Isma, tú tienes la terapia cerca ¿Tú tienes la terapia cerca? ¿Se la da a Jerez? Sí Sí Yo gracias a Dios No soy rica Ojalá lo fuera No trabajo Pero mi marido Sí Y podemos Metirlo en terapia Ahora mismo está en piscina También Que le viene estupendo Y Lo que también A ese niño Todas las terapias Que dé Y ya donde lo metas Lo va a ver Porque además Tiene una edad perfecta Para trabajar Yo la llevo Trabajando Bueno, guapo Y para comérselo Cuando tú vas a las palmas Eso flamenco Jerezana Que qué tengo Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Quién eres? Antonio de Cádiz Juan Antonio de Cádiz No, Antonio Antonio de Cádiz Antonio solo de Cádiz ¿Y Antonio qué se dedica? Pues ahora mismo fui Dependiente de una tienda De una librería De una librería Qué bonito ¿Eh? ¿Mucho tiempo llevas ahí? Llevo ya unos 5 añitos Para unos 5 añitos ¿En dónde está la librería tuya? Eh, en la calle Antonio López Se llama Ley en Cádiz ¿Y vendes muchos libros o no? Eh, libros Juegos de mesa especializados Cosas así Muy bien, Antonio ¿Y hoy por qué nos estás viendo? Eh, da la casualidad Que pues mañana hoy he librado Sí Estoy aquí con mi madre Que mi madre es muy seguida De la tu programa Te da un saludito Está aquí, la tengo que al lado ¿Cómo se llama? En verdad Angelita Anita Mira Antonio Es un ángel, sí Es un ángel Eh, ¿y tú estás nervioso, emocionado O eres un manujo de nervios? Eh, un poco de todo Jajaja ¿Qué edad tienes tú, Antonio? 31 ¿Vives con tu madre? Por ahora sí Vale Eh, hace buenos pucheros, ¿no? Uf Puchero, garbanzo, de todo Antonio Te está escuchando Macarena, ¿vale? Vale Eh, mi madre quiere ayudar Con 35 euros todos los meses Hasta que ella pueda Toma Toma Me encanta ese mensaje Me encanta Me encanta Mira Si todos nos hiciéramos cargo De una sesión al mes Ya tendría todo Ya ves tú Con 30 llamadas Con 20 llamadas Solo con 20 llamadas Que se hicieran cargo De 35 euros todos los meses Sería ya la salvación Ahora que si tú vas a dar 300 También, ¿eh? Que no te hacen asco Pero es más bonito Llegar con una sesión Todos los meses, creo yo Muchas gracias, Antonio Muchas gracias, Antonio ¿De qué? Muchas gracias Bueno, aprovecho Que te voy a usar ¿Por qué necesitamos Esas terapias? Bueno, necesitamos esas terapias Porque necesitamos que ese niño Sea autónomo Necesitamos que esa madre Este tranquila Porque el niño vaya viendo En él un progreso Porque ese niño Aprenda a comer solito Porque aprenda a hacer popó Y hacer pipí Que aprenda a dormir Que aprenda a despertarse A su hora Yo hacía de años Que no escuchaba La palabra popó Pero mi madre Decía popó Y yo decía Pero el popó No será caca No, pero El niño hace un popó Eso decía mi madre ¿Quiere hacer popó? Digo, ¿popó qué? Ay, qué sonrisa más bonita Tiene Macarena Este chiquito lo necesita Lo necesita con urgencia En el momento en que el niño Tenga más capacidad De relacionarse El mundo se va a relacionar Más con él también Y va a ser una interacción Entre su medio Y él No solo lo que el niño Tiene que hacer Sino que va a ser Mucho más Mejor recibido Por los demás ¿Qué más le gusta a David hacer? A él le gusta jugar Con una tapadera De una olla Pero es una tapadera De una olla ¿De qué? ¿De metal o de qué? De cocinar Una olla De acero inoxidable La de cristal Me las ha roto todas ¿Por qué le gusta ese ruido? ¿Y qué hace con la olla? ¿Qué hace Macarena? Pues la coge Se va al cajón De las niñas De las bragas Las pone encima Y empieza a darle vuelta Si a él no le sale Como a él le gusta Se enfada Y lo tira Y coge otra cosa Lo que pilla Y él a darle vuelta Todo lo que sea Dar vuelta Las lámparas que dan vuelta Es su obsesión Eso es lo que a él Más le gusta ¿Sabe una cosa Que le viene muy bien? Que le hagas pictogramas Que cojas un folio Y le pongas una carita Que se ríe Y la asocie A que la risa es eso Que cojas otra Y le pongas una carita triste Con la mueca al revés Ese tipo de mueca Él lo asocia Se daban pictogramas Y le vienen estupendamente Morena ¿Qué tengo? Una llave Vamos Hola, buenos días Hola Mira, me encanta Porque le he dicho al público Digo, las personas mayores Que no hacen falta Que se levante Que los vivan sentados Y no hay nadie Que se quede sentado Todo el mundo Lleváis un palizón Para casa Hola, buenos días Hola ¿Con quién hablo? Con Julia ¿De dónde llamas, Julia? De Málaga ¿Y quién eres? Pues yo Hay que ver las preguntas Que tiene la Toñi, eh Toñi, es que no quiero Dar muchos datos Julia ¿Qué? Julia Mírame a la cara ¿Me estás mirando? Sí, te veo todos los días, guapa ¿Qué promesa has hecho? Cuéntame qué promesa has hecho No, yo simplemente tenía unas cosillas Que se tenían que arreglar Y se han arreglado Y yo dije que cuando se arreglaron Pues iba a ayudar A la persona que le hiciera falta Porque a todos los que salen ahí Le hacen falta Así que a Macarena Sobre todo porque los niños Me vuelven loca Pues quiero ayudarle ¿Se te ha arreglado bien? ¿Estás contenta? Sí, gracias a Dios tengo suerte Era una cosilla que había pendiente Y todo está bien Pues yo me alegro muchísimo Sí Y más me alegro que los celebres ayudando Sí ¿Y cómo puedes ayudar? Pues yo quiero darle a Macarena Para hacer a pie de su niño A 200 euros ¡Toma! ¡Vamos! Muchas gracias, gracias Muchas gracias Bueno, vamos a ver cómo van las llamadas Tengo al reportero de Ixarachero de Barrio Sésamo Me va a echar Porque él puede echarme el jefe ¿Sabes? ¡Nicolá! Ay, hermana No te metas conmigo Que esto es un oficio muy difícil Esto de reportero Me ha encantado que lo veas Para que valore ¿Eh? Sí Sí, tú que has sido reportera Tantos años La mejor de España Reconocida Qué difícil, hija Y además esto de mirar A no se sabe dónde Porque yo miraría a Jenny O a cualquier compañera O cualquier compañero Pero esto de mirar A una cosa que está ahí Qué difícil Y bueno Ahora entiendo Por qué Manuel Este pone una foto Ahí debajo Claro Para que las personas Lo que ve es un objetivo muy negro Y dice tú cabra detrás del objetivo Es muy complicado Estoy por poner yo una foto de la Toña Pues mira Bueno, cuéntame Vamos a hacerlo como antes Ahora sin enrollarme yo Vamos a vivir el proceso Porque hay muchas personas Que no lo vieron antes De cómo son las llamadas Yo le pregunto a algunas personas Del público Que está hoy en la grada Que si se han enterado del proceso Dicen que se han enterado Maravillosamente Pero ha habido también una persona Que ha dicho Si yo me creía que las llamadas Estaban directamente a Toña Llama a alguien de la calle Y lo coge Toña Pues ya veis que no Ya veis que esto tiene un proceso Entonces vamos a vivirlo Si te parece Me parece Desde el principio Entonces a ver Bien cerca a María Y María le está sonando el teléfono A ver Si suena Ahora no va a sonar Ay, qué susto Tiene arreglo, dígame Hola Hola, qué tal ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Dolores Dolores ¿Llama para ayudar a esta familia? A Macarena Sí, ¿de dónde nos llama? A David Desde Sevilla Capital ¿Me puede decir su número de teléfono? Por favor, Dolores Sí, 955 ¡Ey! Muy bien No, ahora, 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 eso, ya no lo ha dicho, no lo ha dicho, perdón ¿Cómo podría ayudar? ¿Cómo podría ayudar? Sí Muy bien Sí, para la terapia 200 euros Toma ya Perfecto Dolores, ¿qué edad tiene? 39 años ¿Y a qué se dedica? Está en paro Dolores, está en paro Está casada, tiene hijos Alucinante Casada Su marido también está en paro Creía que iba a decir que su marido también estaba casado, digo, claro Y tiene dos niños De 9 y de 5 años ¿Por qué ha llamado para ayudar a esta familia, Dolores? Le ha conmovido el caso, ¿no? ¿Usted ha pasado por alguna situación similar? No, todo le ha ido bien Bueno, si te parece, Toñi, ahora, nos vamos con Alba, que le entrará una llamada, si no la tiene ahora mismo Porque antes estuvimos con ella casi al final de una llamada Sí Uy, ¿cómo se llama? Úrsula, ¿desde dónde llama? Mira, creo que está al principio Desde el puerto de Santa María, en Cádiz, ¿verdad? Muy bien, dígame su número de teléfono, Úrsula ¿Qué? Va a decir el número de teléfono, no lo repita Qué rapidísimo escribe, ¿habéis visto lo rápido que escribe? No, 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 no repetís, nosotros no contamos el teléfono Oye, pero esta chica escribe para los juzgados, ¿eh? Pues dígame, Úrsula, ¿cómo puede ayudar a esta familia? Usted es maestra, ¿no? Me encanta esto, es que se nota perfectamente Vale, ¿usted le quiere orientar? Le quiere orientar Vale, ¿usted le va a ayudar con la educación, no? Va a imprimir un histograma, me ha dicho, ¿no? Ah, claro Y quiere ayudar a este niño, así Será especialista, quizás Muy bien Úrsula, ¿tú cuánto le tienes? Profesora de educación especial 30 años, ¿y estás casada? ¿E hijos tienes? Dos hijos ¿Y usted profesora de qué? Educación especial De audición y lenguaje Qué bien, pues mejor Muy bien ¿Tiene niños autistas, no? Y saben por lo que... Ah, usted ha trabajado con niños autistas Ah, qué bien Macarena, te va a salir hasta una profesora, gracias Muy bien, pues mira, Úrsula, lo que vamos a hacer Le vamos a dar tu número de teléfono a esta familia, ¿vale? Y así usted se pondrá en contacto con... Ellos se pondrán en contacto contigo Y usted le dice cómo le puede ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, Toñín Como explicamos antes Aquí se reciben muchísimas llamadas Y hay que seleccionar una para pasártela Y la selección hace Cristina Cristina, porfa Mira, Cristina antes nos contó El criterio que tiene para seleccionar Y ahora Cristina Pues la tiene seleccionada una llamada Ya tenemos una seleccionada, Toñi Ya hemos dado en el clavo Mira, hemos encontrado a Dolores de Huelva Que... No, Dolores Súbenmelo un segundito Dolores de Huelva Que ya, bueno Te digo lo que van a ofrecer Que son 200 euros Y es que resulta que ya tiene A un nieto Con 5 años Que también tiene autismo Entonces Sabe que con las terapias Se evoluciona Y le quiere dar, bueno También le quiere lanzar Es un mensaje de apoyo a Macarena Dime, Toñi La entrevista a Dolores Se la vas a hacer tú en directo A ver qué se te ocurre Es que, es que, perdóname Toñi Ya eso no vuelve a pasar Venga Pero, ¿y ahora qué es lo que hace? Pues ahora, bueno El proceso de ante Toñi Cogemos, ¿vale? Llamo a Juan Aquí lo estoy llamando Juan Venga, te voy a pasar la llamada, ¿vale? Venga Mira, aquí tenemos a Dolores de Huelva El teléfono Que se lo voy a decir No, no, pero el teléfono No queremos oírlo nosotros Ya lo tienes Venga Bueno, pues Toñi Le digo lo mismo que te he dicho a ti Juan Lo que he escuchado, ¿vale? 200 euros Que está muy emocionada Porque a su nieto Le pasa lo mismo Y bueno Ellos lo han llevado adelante Estupendamente Gracias a las terapias ¿Vale? Su nieto tiene 5 años Y ahí va Para mandarle un mensaje especial a Macarena Gracias, gracias, Cristina Adiós, Juan Le cuelgo y ya pasa la llamada, Toñi Vea, Toñi Vea Ahora sigue el proceso con Espartaco Nicolás ¿Qué? Te voy a probar como reportero Venga Vamos a darle Vamos a darle un 5 rafayllo ¿Eh? Un 5 rafayllo Qué difícil, mira esto Bueno, y ahora está Juan ¿No? ¿Está Juan? Y ahora Juan Tiene la llamada Juan Está hablando con Dolores Ahora mismo por teléfono Muy bien, llevas 3 años ya Sabiendo lo que es el autismo Bueno, pues yo te voy a pasar al programa ¿Vale, Dolores? Te paso con mi compañera Blanca Ten paciencia, por favor Fíjate tú todos los pasos que dan Hasta que la llamada llegue aquí Por eso cuando yo me pongo tan nerviosa Porque no me entra una llamada Yo me pongo atacada Yo tengo que ser Esto me lo han puesto para que yo aprenda Para que yo no me ponga tan nerviosa Pidiendo llamada Esto es para mí No es para vosotros Bueno, cuando me diga Blanca, ok Le doy paso A la llamada Venga, gracias, Dolores Es real, me dice Ana Espérate que es real Si yo sé que es real Claro que es real Dolores de Huelva Está Juan Carlos, Dolores de Huelva Dolores de Huelva Está Ana, avísame ¿Tengo llamada a Ana? ¿Qué tengo? Hola, buenos días Hola Muy buenos días ¿Quién será? ¿Quién será? Hola Hola ¿Se llamará Dolores? ¿Cómo te llama? Dolores Dolores ¿De dónde llama Dolores? De La Palma del Condado Dolores Sí Gracias por llamar ¿Por qué has llamado? Pues la verdad es porque estoy viendo a Blanca ¿No se llama? Blanca, ¿no es? Se llama Macarena Macarena Y la verdad es que estoy identificada completamente Bueno, yo como abuela, claro está Pero a mi niño se lo diagnosticaron también con dos años y medio Y la verdad es que de todo se sale Porque no hay preocupación más grande que un niño pase por esto Entonces, quiero darle mucho ánimo Porque de primera te parece un mundo Te acuestas loca Te levantas más loca Pero dices, Dios mío Todo lo que te dice lo hace No hay preocupación más grande que esta Por muchos injustos que tenga de todo índole Para el niño lo importante es que no note Este dolor que se tiene Porque se tiene Porque mi niño hablaba Mi niño conocía a toda la gente Y de pronto dejó de hablar Dejó de comer Dejó de todo Pero bueno Que Llevamos tres años luchando Y la verdad es que No tenemos palabras para decir Yo gracias a Dios Ahora mismo podemos ayudar a mi hija Y bueno Pero que es muy importante Que haga todo lo que le diga Ahí le ha dicho la chica esta Que es fisioterapeuta Que bueno Que aunque no haga pipí Ella la tiene que poner Cría unos hábitos Y eso es duro Porque es duro Pero que desde luego Que se escale Se escale Y el ánimo El niño tiene que verte feliz Pero también le tienes que ir aprendiendo Enseñando Para que el niño coja Un ritmo Que es lo más importante Que el niño sepa Y que si está malito Le dice Estás mal Te encuentras mal Y entonces Él lo va a entender A la larga Y yo que sé Yo quiero darle este ánimo Porque desde luego Tiene que tener mucho ánimo Y que coja todo Todo el ánimo Que pueda haber De los familiares De la gente que tenga Que todo es poco La verdad Muchas gracias Dolores De verdad Por tu ánimo Y por tu mensaje Exactamente Entre todos lo vamos a conseguir Que tenga terapia Que entre todos Tenemos que conseguir Que David tenga Todas las terapias Que necesita Por eso estamos aquí Sí Desde luego Que sí Porque es que Bueno Yo es que me veo refleja Pero Aparte de esto Le quiero decir A la chica esta Que Lo que le han dicho antes No me quiero repetir Porque como estoy tan nerviosa Pues verá Que yo Quisiera ayudarle con más Incluso quisiera hasta ir A decirle Mira esto así Esto está Pero ella lo va a ir aprendiendo Dolores Me están diciendo Que hay muchas llamadas Que hay muchas llamadas Sí, hija Venga, venga No, pero no Pero no porque te quiera cortar a ti Sino porque Se me ha visto una cara extraña Y es que estaba recibiendo órdenes Escúchame Macarena Dolores Sí Tú vas a tener oportunidad De hablar con Macarena Luego De darle lo que Tú hayas pensado Y puedas Pero sobre todo De irla orientando Porque no hay nada mejor Que alguien que haya pasado Por lo mismo que tú Es que no hay nada mejor Yo creo que sí ¿Y cómo puedes ayudar? Dolores Yo le voy a dar 200 euros ¡Vamos! Muchas gracias Dolores ¿Qué tengo? ¡Llamada! ¡Vamos! Hola, buenos días Buenos días Vámonos Buenos días Hola Hola ¿Con quién hablo? Con Arsenio Arsenio ¿Cómo es? Arsenio ¿Arsenio? Sí ¿De dónde? De la provincia de Granada Arsenio, ¿qué edad tienes? 75 ¿Y en qué has trabajado, guapo? En hostelería Pero en Inglaterra ¿Sí? ¿Muchos años has estado en Inglaterra? 38 ¿Con qué edad te fuiste? Pues con 25 O algo así ¿Y ahora has vuelto en la jubilación a tu tierra o qué? A mi tierra A morirme aquí ¿Pero quién tiene ganas de morirse, Arsenio? Nadie, nadie Yo tampoco Por eso Oye, ¿cómo han sido esos años en Inglaterra, Arsenio? Estupendo A medias ¿Por qué? Porque estuve casado Y ya veo que no te fue muy bien, ¿no? No, no Me fue más bien mal ¿Te casaste con una inglesa? Sí, sí Aquí, aquí ha habido malas ideas de verdad Aquella señora de la esquina La de la gafa, la toquilla Ha dicho Se casaste con una iglesia Y ha dicho ¡Toma! Como dice ¿Habéis cogido Habéis cogido una andaluza? No, pero no tiene ¿Puedo poner la tele? ¿Ahora es que me han dicho antes que apagara la tele? No Escúchame por el teléfono No la enciendas, ¿vale? Ay, que... Bueno, bueno Arsenio Era por verte a ti Ahora Y si la pone, quítale el volumen Pero no, prefiero que no la ponga No la ponga Oye No la pongo, mejor Escúchame ¿Te enamoraste de una inglesa y tuviste hijos? No, no, gracias a Dios ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Eh... Fue unos 3, 4 años Ay, ¿y te bastó eso para tener mala experiencia con las mujeres? ¿No has tenido ninguna buena o qué? Me bastó desde el primer día ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues que no... Que no salió la cosa bien ¿No te entendías tú con la inglesa o qué? No, no, ni ella conmigo ¿Y aguantasteis 3 años juntos? Sí, 3, 4 años ¿Y te divorciaste, no? Sí, sí ¿Y ya no has vuelto a enamorarte? No la he vuelto a ver a ella Pero hay más mujeres, Antonio Sí, sí, pero... Pero... Te dejó muy marcado, ¿no? Me dejó marcado, sí, sí ¿Qué personaje? Escúchame, ¿en serio? En serio, dígame Eh, bueno... Oye, ¿cuándo pasó eso? ¿Con qué edad te casaste? Pues yo tendría unos 30 años o algo así ¿Y te divorciaste con 40 y no has encontrado una mujer? ¿Eh? ¿Con 40 años eras jovencísimo? ¿O para darle una segunda oportunidad al amor? No, eh... He encontrado varias mujeres, pero todas estaban pilladas Eso es un problema Sí, sí, bastante gordo De todas maneras, Arsenio Si yo no lo intentara cada vez que me lleva a un desengaño Hay que intentar el amor siempre, Arsenio Sí, siempre Si yo lo busco, pero no lo encuentro Voy a hablar yo con Juan y medio a ver qué podemos hacer por ti Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Bueno, ¿y cómo puedes ayudar, Arsenio, a David? Estamos aquí por David, un niño precioso de 3 años Sí, sí Tenemos que llenarle la vida de terapia Para que no solo toque las palmas Para que toque mucho las palmas Porque lo hace todo muy bien Ahí va Fue muy bien Yo le voy a ayudar con mi dedo ¡Toma! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Arcelio! 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 Y cuando Cuando se acaben ¿Eh? ¿Qué? ¡Di, di, di! Cuando se acaben los mil euros Que me llame ella otra vez ¡Oh! Los dineros, los dineros Macarena, te ha salido un padre Muchas gracias, Manuel Escúchame No, yo no me llamo Manuel Es Arsenio No te equivocas en el nombre ¡Arcelio! 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 Cuando se acaben esos mil euros de terapia Sí Que me llame ¿Te ha enterado Macarena? ¡Ay! Eh, Arsenio va a estar muy pendiente de ti y de tu niño Mira, bueno Arsenio Eh, David está tocando las palmas a ti Sí, sí Vale, guapo Es que me toca mucho Cualquier chileo Así con Ay, tú tenías que haber tenido hijos, Arsenio Que se te ve muy buena gente Sí, sí, sí Aunque sea en inglés Tenías que haber tenido hijos, aunque sea en inglés Con ese dinero el niño lo va a llamar Arsenio Y vamos a aplaudir todo Vamos, el niño el primer nombre que tiene que aprender es Arsenio Con ese dinero lo va a conseguir Gracias, Arsenio, guapo Vale Adiós Adiós, buena tarde Buenas tardes Adiós, buena tarde Señores Ay, ay, ay ¿Qué tengo? ¡Llamada! Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Con quién hablo? Con Sandra Sandra, ¿de dónde llamas? De un pueblo de Málaga Eh, ¿cómo se llama el pueblo? Alameda Dale, yo estaba allí Eh, bueno, la verdad es que he estado en todos los pueblos de Málaga Ah, porque fui reportera Eh, Sandra, ¿trabajas? ¿No trabajas? Cuéntame, ¿dónde? Pues trabajo en un supermercado de estos grandes ¿De cajeras o qué? Eh, de todo ¿Dónde me ponen? ¿Tienes hijos? Sí Tengo uno con tres años Que cumple cuatro el lunes Y además se llama David Y tengo otro con ocho que va a cumplir nueve también ¿Y no te sobra ninguno para mí? Ay, no, no te los doy Sandra, te paso con Macarena Habla con Macarena Hola, Macarena Hola Mira, yo Me ha llamado mucho tu situación y quiero ayudarte dándote 70 euros todos los meses Mientras yo tenga salud para poder darte ¿70? Muchas gracias, muchas gracias Mira, entre los 35, los 70 Ya tenemos todos los meses garantizados como pocos cuatro sesiones Eso es maravilloso, por favor Muchas gracias, Sandra A vosotros Muchas gracias, Sandra Gracias, adiós ¿Qué tengo? ¡Ya! El público, el público nos va a pedir que le devolvamos el chorizo y la morcilla Porque están gastando lo más grande de energía, ¿eh? Pues ya es muy tarde Rita, 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 lo que se da no se quita Está todo el mundo haciendo gestos como De morcilla Es que pensabais que venía de público, ¿no? De público Este programa de público no se viene Se viene de animador sociocultural Todo el mundo La morcilla, ¿qué ha pasado con la morcilla? Hay como gestos así Eso que... Ay, me he hecho daño Hay como un gesto así La morcilla Mira, mira, escondiéndose Hola, a ver, rapaz ¿No sabéis cómo ha entrado? Ha entrado así, mira Como si entrando así Espérate, a ver, escirlo Ha entrado así Como si así Pero tú, ¿para qué te escondes de mí? Que estás estrosadito de lo que has trabajado hoy, ¿no? Está muy bien que sepa cómo trabajan los reporteros Ahora te van a llamar a su historia y la pandilla Para que les suba el sueldo, ¿eh? Bueno, ¿me dicen que tengo llamada o no? ¿Tengo llamada? Vale Hola, bueno ¡Venga, tengo llamada! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A ti? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Estuve tomando Que al levantarme ya Ya era muy tarde Que estás estrosadita, ¿no? ¿Qué me duele las piernas? Ya, es que lo que tiene que estar aquí ¿Qué? ¿Va a volver? ¿Va a venir más o no? Yo le digo ¿Va a usar un aparato? ¡Qué lástima! Lleva a la pobre con las piernas malas Levantándose y agachándose Y va a venir para pedir un aparato Buenos días Oiga Buenos días Un caballero, por favor ¿Con quién hablo? ¿Cómo te lo pasas? Anónimo Vale Hombre, intentamos Intentamos sonreír un poquito Ya, bastante nos hace chorar ¿Quién eres, guapo? Yo soy anónimo Tú he dicho ¿Anónimo? Es que no quiero salir ¿Anónimo? ¿Cómo te llamo? Sí ¿Tan convencido, no? Claro, que yo no quería entrar Pero bueno, me han convencido Bueno, pues fíjate Si tiene mérito Porque hay cinco pasos Hasta que tú has llegado aquí Ya, ya he visto a Nico Que estáis Que no los ayuda a nada Porque él no es reportero Ni nada de eso Pero bueno ¿Anónimo de dónde llamas? De París ¿De París? Claro Ya te llamamos Te llamamos a veces ¿Cuánto tiempo llevas en París? Mucho Ya desde casi la Torre Eiffel Más o menos ¿Qué edad tienes, anónimo? 70 No parece, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? A mí sí No lo parece No lo parece ¿Anónimo? Dígame Fíjate tú que llevamos una mañana muy buena De llorar y de reír, ¿eh? Qué mañana más buena Para ver, no la has perdido Vamos Bueno, ¿en París? Sí ¿Hay muchos franceses? La mayoría sí Pero hay muchos que no son franceses también ¿A qué te has dedicado? Tú, por ejemplo ¿De dónde eres? Yo soy de primos vuestros Y soy de Extremadura, coño De Extremadura Claro Eh, bueno Y Y ha dicho enojo Enojo ¿Y a qué te has dedicado toda la vida? ¿En qué has trabajado? Sí, sí No, no interesa No interesa ¿No interesa? Déjame que él solo diga yo, ¿no? No quiero ¿Tienes hijos? Sí ¿Mujer? Sí ¿Tu mujer sabe que estás llamando para ayudar? Pues no ¡Ey! Pues se lo voy a contar yo ¿Cómo se llama? ¿Que lo quieres sacarte o que no? Que no, que no, que no Bueno Que nada Estrepeño Sí ¿Cómo puedes ayudar? Oye, fantástica Quiero darles 10 sesiones de terapia ¡10 sesiones de terapia! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡350 euros! ¡Ole, ole, ole! ¿Anónimo? Sí La torre IFE para ti Te la regalo Un besito, guapo ¿Qué tengo? ¡No! Pínchala, Luis, por favor Pínchala Mira Ya no se puede mover ¿Qué está? ¿Se lo está pasando? La pobre Qué palizón le estamos dando Buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Isabel Isabel, ¿de dónde llamas? Desde Alemania Oye, que está muy lejos Alemania No pasa nada Me alegro muchísimo de poderte saludar, Toñi Eres un encanto Gracias De verdad Yo les puedo felicitar a todo el programa A Nico ¡Dale, besa, Nico! Este es el sevillano ¿Quién es el que le está dando beso a Nico? El sevillano, que ya hemos hablado contigo una vez Tu marido Sí, yo soy gallega y él es de Sevilla Oye, qué alegría, ¿no? Qué alegría Y por eso, una vez entramos en directo La primera no, porque yo no puedo, me emociono mucho, Toñi Pero siempre, si te emocionas, nunca llamas al programa Y entonces, oye, hemos decidido volver a llamar Muchísimas gracias, preciosa Isabel Dime Ella está casada con un sevillano Ha llamado varias veces Tienen 60 años, aproximadamente Y están casados y sin hijos Sin hijos, efectivamente Pero, pero, si me quiere adoptar, aquí estoy yo, ¿eh? Mira, tendría muchísima gente para adoptar Porque si pudiese, si pudiésemos, Toñi, adoptaríamos No adoptaríamos, ayudaríamos a casi todos los casos Ya lo estáis haciendo, guapo Pero, pero nosotros somos una familia muy grande también Yo tengo ocho hermanos Y el que más, el que menos Tienen su familia también Sus problemillas Entonces, tienes que arrimar el hombro Pues te agradezco Te agradezco que hoy hayas sentido Que Macarena es parte de tu familia Y quieras ayudarle Es que en la familia, yo digo España tenemos que ser todos uno Antes nosotros donábamos afuera Pero ahora, pues yo siempre digo Se empieza por la casa de uno Y hoy en día, mi casa es España Es igual de la parte que sea ¿Y cómo puedes ayudar, Isabel? Con 300 euros ¡Toma! Gracias, Isabel, gracias ¡Que tengo! Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con una anónima ¿Anónima? ¿De dónde llamas? De Salamanca Hola, anónima ¿Eres andaluza o no? Casi, casi Adoptiva ¿Adoptiva por qué? Cuéntanos Hombre, porque Me gusta mucho Andalucía Me gusta mucho tu tierra Ese bajo de guía que tienes Con esas carreras de caballo que tienes Lo veo yo como carpia, señores Una vez al año Tengo que ir Porque si no me muero Y yo también Me muero, no Mi padre me mata Bueno, que te voy a decir nada más Una cosa ¿Sabes? Que no me gusta hablar Pero te quiero felicitar por tu programa Anico, que no se preocupe Que llamará todo el mundo Que tenga que llamar Y el que no llame Pues peor para él Se lo pierde Y quiero ayudar a Macarena Con 500 euros ¡Toma! ¡Toma! Y quiero que todos los días Que os den muchas llamadas Dime, dime Dime, anónima Que os den muchas llamadas todos los días Muchas gracias Que la estáis teniendo Gracias, guapa Venga Un abrazo, Toñi Muchas gracias Al adiós Macarena Dime No sabes la cantidad de llamadas que hay Para ayudar a David Quédate tranquila Quédate tranquila Quédate tranquila Que va a tener la oportunidad de aprender De evolucionar De superar muchas cosas No es fácil Eso lo sabes tú Pero tú tienes una juventud y una fuerza Que puedes con todo Y yo no he visto nada más grande Que la fuerza que tiene una madre Y jovencita tiene todo el tiempo que quiere Y David Y tenemos que verlo aplaudir Por todo Porque Bueno, yo me gustaría Terminar Luis, hazme un favor Búscame la imagen de David aplaudiendo Porque ese aplauso Que ha dado David Porque él estaba Consiguiendo cosas Y se automotiva Ese aplauso es para todos vosotros Los que habéis llamado Cuando tú me digas Aportando una terapia Ayudando como habéis podido David va a tener garantizadas terapias Para mucho tiempo Para mucho, mucho tiempo Y el aplauso de David Para todos vosotros Hoy Tengo el mejor equipo técnico del mundo Fíjate tú Cómo han ralentizado Los aplausos y todo Es unos monstruos ¿O no? Decía un poco Que este programa Era un fenómeno social No Este es un programa De fenómenos que es distinto Vamos Fenómenos sociales Fenómenos ellos Qué maravilla Si vieran Si vieran todas las madres La alegría Vamos Cuando vean a este niño Hablando Diciendo el nombre De Arsenio Que le ha ayudado Diciendo el nombre De todo ello Dándole las gracias Aplaudiendo a todo el mundo Aplaudiéndose a sí mismo Vamos Es que es una maravilla Y lo tiene mucho hecho Porque este niño El hecho de aplaudir Significa que está Relacionándose Con los demás Implica que no tiene un grado Muy importante O sea que las terapias Le van a venir de perlas Y el carácter de la madre No será crítico Que sea con 3 años No sé que las das Sí es una edad muy buena Porque hasta los 9 años Se forma el cerebro Y que se le dé terapia Hombre Si se hubiera dado un poquito antes Mejor Está demostrando que tiene Una gran capacidad de recepción De los estímulos externos Porque responde Aunque todavía tenga Algunos déficits De horarios De hacer pipí y tal Pero el niño responde Porque si no No haría ni eso La rutina La rutina es muy importante El pasado día El pasado día 15 de mayo Estuvimos hace dos semanas Apenas dos semanas Conocimos a Verónica Que es una madre De 27 años Hoy tenemos un día Que hemos visto A madres de 27 28 años Con una fuerza interior Tremenda Verónica nos llamó Un día diciéndonos Mira Fíjate Tiene una historia Muy parecida A la primera madre Que hemos visto María del Mar Porque se llevó Toda su infancia En casas de acogida Su madre no estaba Bueno Trabajó en cosas Que no vienen al cuento Al caso Y ella Me decía A mí quien me ha abierto Los ojos Mi niña de 9 años Que un día dijo Mamá Que va a esperar Para llamar al programa Si no tengo para comer Si yo tengo hambre Y ella no se lo pensó Y llamó al programa Os llamó a vosotros Vamos a conocer a Verónica Que ahora tiene 27 años Pero por la vida Que ha tenido Y que ha vivido Podría tener muchos mal Yo ya desde que tenía 3 años Mis padres se separaron Y yo ya no volví a saber Más nada de mi padre Hasta que no cumplí 13 años Que yo decía Yo quiero Saber quién es mi padre Quiero verlo Quiero tener Trato con él Cuando yo fui a buscarlo No es lo que me esperaba No me trató mal Pero yo no vi El cariño de un padre Yo vi el cariño de un amigo Mi madre se fue Me dejó con 14 años La que digamos Me estuvo criando Fue mi abuela Le quitaron la custodia Me metieron en pisos de acogida Yo me enteré De que mi madre Había estado trabajando En trabajos no muy Muy adecuados Y la verdad que Me afectó Me afectó tela Porque me empezaron Digamos que a señalar Decir mira Decir Y a mí eso me afectó mucho Porque yo decía ¿Qué pasa? Que a mí no me quiere nadie ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante De tu vida? ¿Por quién morirías? Por mi hija Es lo que tengo No tengo hermanos No tengo primos No tengo nadie Yo lo que tengo es mi hija Yo desde que me quedé embarazo Y tuve mi niña Empecé a trabajar No he parado nunca Y hace un año atrás Me quedé parada Y hasta el día de hoy No encuentro trabajo No tengo ayuda Entonces no puedo pagar Alquiler No tengo que comer Estoy yendo a Caritas Caritas no tiene ya Yo también estoy pasando Estoy también comiendo de Caritas Estamos en casa parada Mi marido está con ayuda De 426 euros Y me siento en realidad Certificada con esa niña Me comprometo a sacar de ahí De los 426 euros 20 euros Durante 6 meses Manuel, ¿cómo puedes ayudar? Guapo Yo voy con 200 euros ¡Toma! ¿Cómo puedes ayudar, guapo? Pues mira Le vamos a ayudar Con un poquito Con 300 euros Muchas gracias Manuel Carcelen Ha dejado de cargarse Todo el stock de hamburguesas Del kiosco de hamburguesas Y ahora se ha ido a esta casa Se ha ido a Mazagón A casa de Verónica ¡Manolillo, Manolillo! ¿Qué pasa, hija mía? Que acide tengo de tanta hamburguesa Tengo una... Vamos, voy por el pueblo Buscando un armaz como un lobo Te voy a pedir que me esperes un segundo, cariño Un segundo de nada Y ahora vamos a ver Cómo le ha cambiado la ayuda de todos El presente a Verónica Pero tenemos que hacer una pausa de un minuto Y ya sabéis que dura un minuto exacto Enseguida volvemos Habíamos dejado a Manuel en casa de Verónica Y antes de que acabe con todo el frigorífico Vamos a darle paso Vamos a tenerlo entretenido Buenos días, guapo ¿Cómo está la cosa por ahí? Hola, ma buenos días, guapa Pues está estupendamente, Toñi Nos encontramos en una casa donde han pasado cosas muy bonitas Y por ejemplo, ha pasado una cosa muy particular Y es que fíjate al punto donde llega la solidaridad de todos los que estáis en casa viéndonos Y es que, por ejemplo, mira Aquí tenemos dos sacos gigantescos de arroz, Toñi Y como podemos ver, en este arroz está el logotipo de la Unión Europea Esto quiere decir que quien le ha donado a Verónica y a su familia Estos dos sacos gigantes de arroz Es una persona necesitada Pero que de lo que le da caritas Pues también decide compartirlo Y en este caso con Verónica Aquí está Verónica Con una sonrisa guapísima Buenos días Buenos días, Toñi Verónica Hola, Toñi Hola, preciosa No es un detalle baladí Es un detalle muy importante La verdad que sí Ese paquete de arroz, cada vez que veáis el sello Es la alimentación que reparte Caritas Porque viene de la Unión Europea Entonces, si tiene ese sello Es que te lo ha dado una persona que ha tenido que pedir ayuda para comer Sí La verdad que sí Además, no ha querido que diga quién es No quiere que le ayuden Porque dice que va a empezar a trabajar Y que puede seguir adelante Pero me ha ayudado a mí Oye, estás preciosa, ¿no? Gracias Te ha salido de repente un rabillo del ojo ahí De manera... Un rabillo, ¿te has dado cuenta? Y has estado malita, me han dicho, ¿no? He estado mal He estado tres días en cama con fiebre, con la garganta Pero ya estoy un poquito mejor Bueno, desde el día que... Vamos, ya estoy bien Con lo que te costó, Verónica, salir en directo Con los nervios de pasarse... La verdad que sí Con lo mal que... Tela, vamos Tela, tela del telón Yo me voy a poner delante de la cámara, ¿qué va, qué va? Y al final, mira ¿Y te ha servido? Me ha servido mucho, amo No tiene palabras lo que hace el programa por la gente Lo que haces tú Lo que hacen las personas He conocido a gente de todos lados Ahora mismo tengo en la pantalla pegado un niño de siete años Que es un cachito de pan Que era el regalo de cumpleaños El dinero que me ha mandado era el regalo de cumpleaños de su madre Y bueno, a ese niño es para comérselo Luego mi niña, cada vez que coge el teléfono Se pone con todas las niñas de las muchachas Y es mi amiga, es mi amiga Bueno, tengo amigas por todos lados Está loca de contenta Y la verdad es que sí, estoy muy contenta También tengo una chavala que me está llamando De mogué Que me ofrece, está intentando de meterme Para trabajar para todo el año en una finca Toma ya Y la verdad es que tela He recibido tela Bueno, María Jesús Que es la que manda en su casa Que es una niña de nueve años Que es la que manda Es la que la empujó Le dijo Mamá, ¿qué hace que no llama la Toñi? Por favor Eso digo yo Pues ella ¿Te ha ayudado con las llamadas? Sí Ella se ha venido a mamá en comunidad el día siguiente Porque yo he llamado de trabajos sociales Que me han tenido que ayudar a ellos a los pobres Y vamos, de hecho Ella es la que me ha ayudado en las llamadas Y me decía Mamá, te ayudo, marco los números Cuando me escuchaba niña Dame, dame, dame mi amiga Que yo quiero hablar con ella Me ha quitado el teléfono en ocasiones Se ha puesto a hablar con Isabel Zamorano Se ha puesto con Isabel de Palos Bueno Tremenda Eh, fíjate María de Cádiz Isabel de Palos de la Frontera Modesta de Málaga Isabel de Alemania Verónica de Huelva Gertrudis de Barcelona Manuel de Jaén Una señorita anónima de Sevilla Joaquín de Andújar Isabel de Almería Gonzalina de Valverde del Camino María de Armilla Son muchos nombres Muchos nombres Son 35 personas Más las que han salido por detrás Vamos Porque también hay fuera parte de la lista ¿Lo más bonito que te ha pasado En todo este tiempo, Verónica? Lo más bonito Las amistades que he sacado La gente que he conocido El saber que no estoy sola Que puedo seguir para adelante Vamos, es que está muy bien Vamos, a mí me han demostrado Que si caes soledad en España Que no debe de haber vergüenza De ponerse delante de una cámara Y pedir ayuda Que se puede seguir para adelante Me quedo con una frase Para despedir el programa de hoy Que ha dicho Verónica No estás solo Verónica, muchas gracias, guapa No estás solo Gracias, gracias, Manuel Una frase Que ha dicho Verónica Para terminar He sentido que no estoy solo Te lo digo a ti Que en estos momentos Lo estás pasando mal Que no te dé vergüenza A llamarnos Porque estás llamando A un pueblo Estás llamando a tus vecinos Como hacíamos siempre Nosotros no hemos inventado La solidaridad Quizá hemos utilizado el medio Y se ha puesto de moda Afortunadamente Pero la solidaridad Es algo que tenemos En el ADN En los andaluces Mañana A las diez y media Os espero Hasta mañana Muchas gracias